y empezando con esto vale pues a tope hosting es verdad tendré que hacer una historieta y todo no lo ha hecho vaya 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 buena pasada luego lo hacemos seguramente se me olvide esperemos que no pero bueno sí gracias tiene que ser antes de bueno sí sí no da igual cuando vaya a finalizar directo y tal no no hay problema vale vamos a poner esto para aquí que si no se va a parte del negro tu ti hola amigos estamos en directo estamos con rainbow sexy pues de momento a esperar a ver no tengo aquí de todas maneras el disco en el móvil que pretos kircha hay ese por qué pasaban estas cosas lo de las noticias en el móvil de no sé qué está en directo pues porque me descargue el disco y estaba por otro lado con esa tontería que si no sé quién hace cuánto que pesa por dios de hecho mira que me pone que tengo 4.180 notificaciones y no voy a leer ni una tal cual no sé es algo que bueno pues pues ahí se queda vale 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 en principio hola premios bienvenido no hay delay verdad yo creo que no que no hay delay vale a ver si está erwin haven de momento no está como también te digo que voy a reiniciar porque esto es una castaña voy a reiniciar porque siempre pasa lo de siempre gente hoy estamos de promoción caramelo otra vez otra vez literalmente llevamos toda la semana de promoción madre mía que guay en verdad pero eso de tener así obligaciones hacía tiempo que no recordaba yo esas cosas la verdad madre mía tú desde que deje trabajar en una empresa que no diré por si tiene algún tipo de tal con con ubí pero ojo eh macho desde que deje trabajar allí ese necesito de comida rápida que no tengo jefes digo chacho está todo agobiado diciendo ya dónde nos vamos de vacaciones quizá no ve pero estoy agobiado también por eso porque es en plan el tema de vacaciones ya es otro tema que sí que que quiero ir pero va a ser otro estrés ahí para ver dónde cojones vamos nada eso no es estrés joder bueno pues ya lo pensé mira lo pensas tú vale ya se va viendo si vamos para quitarte el estrés a ti literal ah no eso no es estrés que si no te lo ocupe pues no si se hace entre dos y se organiza bien no ya es cierto pero bueno como ya he dicho que no se estrés gente sabéis que me ha salvado literalmente vale sabéis que me ha salvado literalmente la vida eh máquina hoy bueno a ver literalmente tampoco no me ha salvado un poco el pescuezo hoy vale porque porque eh este directo era de promoción vale bueno es de promoción gracias a Ubisoft grande Ubis por cierto exclamación national vale nationals acabado en ese vale y ahí de hecho si no lo sabéis como se escribe lo tenéis en el título vale y le dais a ese link que es para luego ver la final vale igualmente luego estaremos viendo la final con con todos ellos ahí está y estaremos viendo la final de la spine nationals que eso que realmente me ha salvado el pescuezo un poco porque no me acordaba de que hoy era esta promo tal cual eh lo siento mucho de hecho me lo voy a haber tomado de descanso porque tenía aquí en mi agenda eh me lo tenía aquí en mi agenda que hoy tiene que hacer que si un no se que o no se cuanto parte de la promo vale tal y cual digo vale perfecto de repente me da así por mirar twitter y me dice oye caramelo no se que se lo digo digo hostias no me joda el directo de hoy digo madre mía se me han subido aquí los webinos aquí madre mía es verdad allí quitaste las alertas me suscribí y no me diste las gracias ay que fuerte muchas gracias Kirsa por esa suscripción pero como yo muchas gracias ya muchas gracias igualmente a todo el mundo hoy de hecho mira muchas gracias a Kirsa Moonlight a Joel muchas gracias también a Fluch a Igna FM por ese pedazo de Prime a Kakluchi y a Rach con leche a tope de Power y a TRTP Smurf gracias compañero por ese pedazo de suscripciones del día de ayer gracias a todos hoy ya puedo seguir con lo que estaba sabes que paso gente porque se me ha olvidado esta promo porque soy despistado si pero por eso tengo una agenda y no se me olvidan esas cosas o al menos no debería pero es que esta promo averiguales algo que no se debería decir vale pero bueno esta promo o este directo era de una promo de otra cosa de Rainbow Six Rainbow Six vale que tenía que hacer también en directo pero que se tuvo que cancelar por X motivos vale bueno se retrasó el Rainbow Six Traction y se tuvo que cancelar si directo y dijeron pues venga pues haz el directo el domingo perfecto dije yo pero no lo apunté así que es como un perfecto a medias total que máquina masa va lo que viene siendo todo el pescuezo lo tal cual eh de hecho me estaba viendo una película de una empresa que por si acaso no voy a decir no va a ser que esté en conflicto también con Ubisoft no va a ser que tal uy no hay otra empresa que no se ha visto pero ninguna eh he quitado todo todo vale pues a ver si va metiendo el Windhaven y el Axocer y la máquina creo que no lo tengo a ver de momento no creo que no ¿ves? le he enviado ah mira Axocer si ah pero cara Axocer igual no está metido dentro ah ah vale está desconectado vale vale os quiero os quiero hostias pues estupendo pues no sé pero mejor no preguntarle muchas gracias energúmeno buenos días buenas tardes más bien pero buenos días para ti compañero buenos días uff y que estrés en un momento gente de eso estaba haciendo la miniatura estaba viendo una película de fondo he parado la película eh he dejado la miniatura y digo alto quieto digo que ha pasado digo me cago con 10 me he pegado un uff ya estaba que no se ve la que hacer vale digo tenía que hacer algo y no me acuerdo lo que era y esto literalmente 40 minutos antes de que de esto muchas gracias Flexi let's go esa prórroga y a tope muchas gracias Flexi agradecido compañero agradecido en principio si vamos a estar con wing con máquina con axócery no sé que más hay creo que es serpiente creo que es el señor serpiente creo eh no estoy del todo seguro pero creo que sí porque me hablan aquí Ubisoft no sé que de este lado de hecho ya lo he comentado vale es que de todas maneras si no me lo recuerdas tú luego vale Kirsa que le diga a Ubi que hable con Juplanes directamente para los gestos muy bien si Flexi es que ayer las tenía quitadas por bueno más que nada para que no saltaran y no nos trajeran y tal vale porque las vamos a ver escuchar tanto yo como Pablo vale en el directo entonces para que no se despiste él para que no me despiste yo con las alertas pues mejor se quita vale Darline dice ¿se ha conseguido poder implementar el invitar desde Ubisoft a un juego del Stadia? se supone que ya está eh mira de hecho se supone que ya está tú vas aquí a opciones y te debería poner la verdad que no sé dónde aquí matchmaking de juego cruzado aquí te tienes que dar así ya está sabes vale bueno de hecho cuando buscamos partida de hecho vamos a dar así un poco así rápido veis te pone aquí arriba multijugador de juego cruzado entre plataformas partida rápida ¿por qué? porque ya está disponible el crossplay entre PC Stadia y Luna Luna, Luna, Luna así que sí ya puedes hacerlo papi dice Wynn jugando a Rainbow Six dice tiró la toalla con Warzone que va Wynn Heaven es una máquina es muy bueno el tío de hecho estuve también así un poco viendo así desde fuera las polémicas que hubo esa de que no sé qué digo tío el tío es muy bueno de encima se ha aprovechado de una estrategia bastante guay bastante tal un buen sistema de publicidad un buen tal pues ya está lo que yo lo supo hacer muy bien eso lo voy a hacer yo gente de vez en cuando me pongo a disparar porque si uno apare así de vez en cuando un flick rápido ¿qué ha pasado? ¿cómo? ¿qué ha matado a alguien? oh no hostias el hashtag el hashtag el hashtag si es que es lo que pasa muchas gracias Serpi ahí estamos muchas gracias menos me voy a tener hasta aquí gracias si es que le he hecho prisas vale 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 ya está ahora sí que sí vale esto sí que sí let's go esto 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 sí 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 y hostia lo he puesto al revés lo que me suele pasar siempre madre mía R6 ah R joder he puesto estoy pintado tío BIN NATIONALS y yo pongo ADE lo mismo ADE ¿no? que contenido promocionado sí sí tal cual ves sí sí es mejor claro ADE es no sé qué ¿AdSense? eso es publicidad como tal o AdSense es otra cosa AdSense lo de Google es que no sé qué es ADE sé que es publicidad pero anuncio demostrasado es que no sé lo que era ah tiene que ser ese vaya por Dios pues no tiene que ser contenido patrocinado Ubi no pasa nada tú quieres este pues se quita contenido patrocinado perfecto pues pues me pongo esto vale gente como estaréis viendo justo ahora en el título tenéis ahí un ring una rica exclamación así que ya sabéis den levita vale ya está ya está ay Dios santo hermoso que oye Melon que te basaste para hacer tu logo del canal pues me gusta mucho el mundo samurai y es por ello que es un samurai vale aunque mi nombre entre muchas comillas sea ninja vale me gusta mucho el tema de los samurais esa no sé esa no sé esa manera que tenían de pensar no sé de actuar eso es es instinto esta va la verdad y no sé siempre me ha gustado y pues mira tío y de hecho si os dais cuenta creo que en todos los logos que he tenido de esto siempre ha sido bueno no era un ninja siempre ha sido un samurai literal pero bueno y si abro un alfa pack bueno vamos a abrir si queréis esto está aquí vale podemos abrir tres ya que como ya sabéis quiero tener uno así como de de adorno vale de colección ya sabéis cositas de gente que lo tiene y pues esas vainas vale pues esto por aquí abrir que va a tocar gente se hacen apuestas buenas tardes skywarding welcome welcome aquí se los han repetido muy cierto es la verdad que sí caramelo barra baja samurai es que a ver yo si te digo la verdad si por mi fuera solo sería caramelo igual que en todos los sitios pero twitch es así y no me quiere dar el caramelo literal tiene que ser caramelo abunda la caca tal cual ahí dice camuflaje para caveira vamos a ver que tal de momento casi todos los que tengo son repetidos repetidos ¿verdad? esa es perfecto te puedo llamar melo me hace iluso sí bueno te llamaré antonio me hace iluso te mira que te llamas antonio de hecho melo creo que me lo puso el no realmente no creo que yo te digo melo un montón sí ahora sí pero en su momento fue narco el que me llamaba melo si me gusta antonio pues ya está antonio perfecto ¿te lo tengo? ya la tengo es que es una mierda de hecho esta era una de las preguntas que le pusieron en el ama este a ellos eso es cierto que se quejaban de que esto de que siempre tocaban repetidos tal y cual digo es que es una caca la verdad pero bueno tal cual voy a abrir simplemente tres gente bueno pues mira dos de tres repetidos pero bueno al menos tengo a este que por supuesto no voy a utilizar nunca porque tengo todos los élites pero por si quise vale pues mira tenemos aquí todos estos guay es que el número este está guay gente me ha quedado así de un momento no cambian las cosas desde hace meses y yo creo que se va a quedar así de un momento vale voy a agregar dos gente un segundillo ah si se puede agregar de aquí voy a agregar de gente como se agregaba aquí si no está aquí no si no es aquí tiene que ser de lo otro si como se agrega aquí la gente tiene tiene que ser desde el lobby este desde atrás si ahora vengo gente vamos a estar viendo eso en negro de hecho voy a hacer así para que veáis el fondito al menos este tú no puede es igual pues en la parte de los amigos escribe el nombre y te sale todo el mundo entonces puede agregar a la gente vale es este verdad vale si agregar como se nota que casi nunca he agregado a nadie eh gente pero literal casi nunca vale este creo que si ah vale vale a ver este agregado y creo que los tengo a todos ya eh vale perfecto vale pues eco ok solicitud a todos solicitud a todos vale creo que tenemos un discord para hablar por aquí y tal esas cosas así de de ah mira estamos aquí ya vale pues Kirsa me despido un placer y hasta mañana adiós hasta mañana hola buenas tardes vale esto por aquí de hecho voy a quedarme eh esta es vale estamos aquí perfecto así se cuando estamos desmuteados esas vainas vale pues en principio buenas que susto me ha dado coño hola que susto me ha dado que tal perdón como estamos bien 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 estaba viendo que estabas reaccionando a cosillas no si he empezado un poquito a reaccionar empezó un poquito antes y me he puesto a reaccionar un poquito a life hacks pero bueno ya estaba aquí por acá te ha servido alguno de utilidad algún life hack si hay bueno no sirve ninguno tío es increíble pero es que he visto varios vídeos ya de life hacks y es que no encuentro ninguno útil son estos que son súper absurdos pero que si 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 es increíble no encuentro ninguno útil tío estos son los bonitos llaman mucha atención pero luego los haces en plan digo pero esto para que vale realmente para nada o sea es que no sirve para nada es que hay uno un encima que es en una sartén reestrenar un poquito de ajo hacer un círculo con ajo si y luego echar un huevo encima pues el huevo se quedaba o sea se supone que el huevo se quedaba dentro pero es que yo no veo el sentido ya si como que hacía como de barrera ¿no? para que no se saliera yo hace poco vi uno una plataforma que no diré por si acaso que era se le caía a una niña como una llave así como una acequia y en vez de coger la niña y meter así la mano hacían como una pasta así como viscosa para meterla por ahí y luego sacarla digo pero estas cosas super absurdo madre mía habláis de cosas muy turbias pero hola hola buenas tardes pasta viscosa vale si lo llamaron atrapador de llaves caídas en acequia atrapador de llaves vamos haciendo el grupo si voy entrando en principio en principio os agregado no se si a ver si me ha llegado voy a ver vale ser PC caramelisimo pum agregadisimo bof me estoy entrando este quien es maquina quien es este un random literal eh pues te digo maquina me has salvado el pescuezo hoy te lo digo recordártelo no si 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 de hecho me había tomado el día libre con eso decir los dos y lo he dicho hostia hostia no me acordaba vale tu Axo has jugado alguna vez a R6 si de hecho si miro ciento y pico ciento y algo ah tope lo jugué también mucho en la play vale vale ah jugabas en play no lo jugué en la play y también lo jugué en PC ah vale es que yo antes era muy de de mando era mucho de PS4 y ahora pues me pasé a PC y de aquí pues nada ok ok vale te invito vale estoy entrando en un momento de que cargue voy a hacer también una cosita si si y vale mmm si gente ahora jugamos una rank que si queréis todos o sea máquina literalmente es nivel 0 en el juego pero si jugamos una rank que si queréis iniciando el juego tarda un poquito en iniciar si si bueno tarda a lo justo ya que estamos siendo patrocinados por Ubi tarda a lo justo está bien si bueno es que lo tengo encima en el HD así que va a tardar un poco más vale vale está bastante nice bueno bueno pero eso será por tu PC no creo que sea por el juego la verdad no no es por IPC es por IPC aquí juego tardando o imposible imposible no no es por IPC esa es ahora ya lo tengo grande Ubi yo creo que va a funcionar todo hoy tiene que funcionar todo perfecto venga ahí in game vale se le escucha bien verdad gente luego tendrán que comparar los niveles de todos y tal pero se escucha bien verdad vale ya estoy dentro vale pues te invito ok vale así me da la invitación ahí está perfecto vale ya estoy en el grupo antes me ha dicho máquina igual lo tiene que ver hubo que reconocerlo y dice que ahora me dice tienes alguna smurf y tal digo sí porque me van a pegar una paliza digo hombre que no bueno la wing que pasa wing a ver yepa que pasa wing bueno veo que tiene que haber un poco de carrito no por aquí me comentan si axozer es 100 y algo eh 105 si si 105 y vale bueno de momento no solo tengo estoy con axozer solo invite me has invitado no me no me sales hello hello hola sepi hey que pasa no te salgo tío que altos tengo tú en discord chulo si yo solo para todo el mundo entre el 80 y el 90 cuando puedas caramelo no me apareces igual es mi pc voy a reiniciar no creo que haya sido ubisoft bugeándose voy a reiniciar el uplay vale a ver a quien a quien tengo en ubisoft debo ir iniciando también por si acaso si si hemos dado sacanamelo y si eso que se encargue claro mira porque si como tal los tengo que crear dos vale simplemente que se habrá bugeado algo estoy iniciando ya vale si os invito ahora en un segundillo estoy entrando no lo dirás más tú si has jugado bastante no serpi a r6 si claro últimamente o sea yo las últimas season es cuando menos he jugado pero bueno es lo típico que cada vez cuesta más hacer tú un team si la verdad que si es cierto vale entrando ahora te invito a un nuevo ¿cuál es el planning? ¿hacer el unga en casual o...? no no casual casual yo diría casual el full unga ¿no? o sea si le explotamos gente y movidas así exacto si porque ahora mismo a win no lo veo yo para ranques un par de partidas no vamos a ranques todos juntos no a ranques algunos no tendréis nivel creo claro no no si creo que máquina me ha dicho dice oye ¿cuál me compro? digo vale perfecto si yo cuando le doy a jugar me sale jugar recién recién llegado claro me voy a jugar rogos y con de rainbow six con otros hostia cara cara me voy a desmurfear a la gente me voy a desmurfear solo a la gente me está entrando oh bien me funciona la macro la de mutearme la de mutearme a mi me ha funcionado por menos es lo que es lo que tenéis los que juegáis competitivos ahora sí invitado ahí no estoy entrando ok ya estoy a ver si te salgo ahora si ahora me salís todo vale nada ahí está perfecto vale estoy dentro se puede ver aquí vale si se puede ver niveles vale ahí está máquina buen nivel cerito esa eh ha practicado un montón antes de entrar por supuesto he hecho dos tutoriales eh no te calientes yo también si entré un montón de tiempo a veces en mortal kombat máquina el que el que esto que es como a veces en mortal kombat espero que un poco mejor me vaya la verdad vale le damos ya si queráis ¿no? si ya estoy ready pongo el matchmaking solo en favela ojalá 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 se pudiera vale sería pretórico no lo malo bueno a ver iba a decir lo malo que no se van a saber los mapas digo está igual así que no se van a saber ninguno está igual exceptuando tú o sea axoferi y serpi si pero yate buah cuantos tiempos truco cuantos tiempos suerte que pasa que pasa cuantos tiempos con yate yate es un mapa meme yate y avión son mapas de meme ostras ya han muchísimo tiempo esos mapas en el juego a ver yo solo tengo desbloqueados frost valquiria caveira eco pues perfecto tiene todo el año 1 tiene todo el año 1 y ya está cogete el que quiera si cogete cogete a valquiria si quieres por tema lo que sea estaba pensando dime 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 vamos a los hajas o class o tachanka que quieres ah pues voy a ir un tachanka ah la has cogido tú un class vale ostia empieza rápido esto si me da tanto rápido si vale si tienes cualquier duda la pregunta ahí que tanto amo con tanto axofer como serpi lo pueden responder la duda es cualquier bala que tu metas va a ir a los pies y la que te metan a ti va a ir a la cabeza vale vale buen tuto vale ok vamos a reforzar aquí vale pues yo tenemos dos bombitas creo que tengo que un segundo hay que defenderlas venga a ver que encontramos como tal nunca has jugado maquina ni wing no a r6 no vale meto el arma en maquina es carameli vale me da la sensación que mi campo de visión lo puedes subir el pop lo puedes subir ¿no? ¿dónde? vale opciones en pantalla vale pantalla claro claro odio tener cuidado que hay twitch vale si veis una especie de rumba cuadradita la he roto 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 que tengo que hacer vale hay twitch vale vale no 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 hay que empezarán que se llama twitch muchas gracias rafita y gracias Alex twitch es un muñeco que tiene una rumba pero se queda calambrato ¿dónde te defiendes exactamente? ¿dónde quieras? ¿dónde te defiendes exactamente? mira a la mira a la mira a la zeta wing a tu derecha se arma vaya tengo que bajar el sonido no oigo nada ¿no han entrado? abajo abajo está entrando por maquinaria vale por maquinaria interesante tienes aquí el troncito la cucha va a quemar muerta muy bien ha roto el ron también un abajo vale perdón máquina vente conmigo te sigo te sigo si rompe esta de aquí en cuanto rompes esta de aquí con la escopeta va a haber gente de abajo ¿vale? vale me dices ¿ya? dale vale tiene que ser tres ¿vale? pégale tres pégale detrás ¿se da buena? ¿pégale tres o no? se me han disparado ¿eh? ¿se sigue? en máquina está entrando por la puerta debajo de esta serpiente voy a jugar un poco sucia o sea, por ahí si, ese es ahí tenés una arriba máquina en ventana lo veo vale, hay otro hay más se lo puedo querer se está rompiendo la ventana está roto vale, aguante que veo para él ¿vale? está en ventana ok ¿ahí te ha tocado? vale en ocasión otro más en ventana vale, maquinaria vale, muerto ventana solo queda ese solo hice que era del fondo ah, debajo conmigo ¿vale? ahí se le va a bajar lo puedes ver a esa bueno, estoy dentro buena, buena buenas chicos vale, chav, que ha sido porrejada ovejas saturar a mí mismo un poco, ¿vale? porque son muchas cosas nuevas encima es muy rápido y con calma ¿vale? o sea, ni preocuparse hay que sepan para dónde vienen sí, sí, sí es que pueden entrar por cualquier lado o sea, te van a dar la vuelta hay sitios que más o menos son como sitios calientes por los que pueden entrar más y tal pero bueno ojo yo clase esta para que me me estuvo guay y caramelo vale a ver a ver si queréis una estrategia mono pero graciosa es ponerse detrás de mí sí vale lo malo que seguramente te maten o sea, te matemos tenés cuidado sí, tenés cuidado con el fuego amigo ah, vale, vale ok vale, ese lo que hace máquina es interrogar a la gente ¿vale? es decir, tú los tiras al suelo o sea, al suelo le das a la F y lo interrogas ¿vale? ¿y qué es lo que hace eso? y la pistola es Jesucristo la pistola mata de dos tiros o sea, los duma de dos tiros bueno, un par de ellos más ha cambiado mucho o sea, tú tira a tope eh, refuerza si quieres sí vale ¿tú Axo Zep tienes ganas de impacto? eh, sí vale, pues no cierres esas abre la porfis sí, pero vale, espérate ahí está vale, ya está Queen, creo que he roto la tranque, tranque, tranque imagínate el fuego la he roto y tú y tú la has puesto otra vez son como zip y zap uno hace el mal y otro intenta hacer el bien chicos, eh muy mal todo el chip aquí, ponen un rap por daño disfrutar de la partida vale si no, tal cual, tal cual no preocupen soy fexí soy de mentiriquilla tened cuidado que aquí hay muchísimas ventanas si, hay dos bombas, ¿no? si, dos bombas si, hay dos bombas, eso es que eso... ¿ma quema? vale, gente viene por el superflama a bajar un piso no les voy a decir eso se hace, eso no se hace ese tal, ¿vale? porque... porque no porque se van a saturar, ¿vale? por eso no voy a decirles ni cómo jugar ni idea porque es tontería, ¿vale? ¿por aquí? por ahí, ahí por debajo, por debajo, por debajo por debajo, por debajo por debajo, debajo por debajo, sí vale, voy, voy voy a ayudar ok esperamos al escudito ¿me va a ir por abajo aquí? un momento ¿qué pasa aquí y yo? está ahí ¿qué pasa? lo veo vale le estoy metiendo con... vale eh, cuida arriba, Makky ah, está de abajo ¿arriba? sí, la puerta no, 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 no aquí, aquí en la escalera de abajo vale ¿cuál da? están todos abajo vale, vale, vale tengo granada he fallado mucho, he paniqueado no sé que tengo ¿engueras sadisk? ¿tienes sadisk? vale, vale ¿le paniqueo mucho? si, le paniqueo mucho me pusoук Si, estoy yo mirando arriba Vale, tú tienes cámaras, ¿vale? O sea, máquinas win No, estoy yo, estoy yo Y mi sledge debajo de la De la escena de cámaras Me han roto cara Vale Pero a mínimo había tres en esa planta Bueno, si no estamos Si eso, winja, te viene muy bien esperarles Por eso de que... Tienen que venir aquí Cuidado que nada por mí, ¿eh? Vale, vale, están muriendo ¿Veis el holograma ahí? Sí, sí Vale, tenéis a sledge en la marca 2 Va a ir por detrás Voy a por debajo Estoy marcando Hay alguien por aquí, ¿eh? Ten cuidado, Aso No está mirando escalera ahora mismo Lo tienes justo en mi ping Ok ¿Qué tal? ¿Te has dado? No, te sale, te sale Cuidado Me ha roto Vale Vale Vale, tengo el último conmigo Mata tu win si quieres Esa es muy buena Buena, bien, bien, bien Muy buena Nice Y ahora nos toca tocar Bastante bien Bueno, de momento 12 hitos ahí Muy bien, oye Muy bien Bastante nice ¿Y las cámaras las pongo yo O son las que hay en el mapa? Hay en el mapa Hay personajes que ponen en cámaras Con Valkyria Con Valkyria puedes poner en cámaras Y no con cualquier más Aún ahora mismo ya no Podríamos cambiar de ataque Sí, digamos De por sí Hay mapas en defensa Que las puedes utilizar tú Pero ese personaje Las puedes poner también Vale ¿Y yo un ace Intentamos entrar a esa copa O quieres jugar más en serio? A ver, yo jugaré más normal por ellos Para que se Va a ser mucha presión Si no Sabes A ver, yo digo por hacer el meme Ivana es meta, ¿no? Sí Es buena Sí Lo que vas a crear más La he escuchado alguna vez que otra Pues ese ha sido más rentable Ash Porque es más fácil De esa El buen te está bien Así puedes abrir los refuerzos Y todas esas cosillas Es por lo dicho gente Tampoco quiero matar yo siempre O hacer todo yo Porque coño Estamos para jugar todos ¿Vale? O vuelque ahora Me podría haber cargado yo a ese Blasvirita Y he dicho Win Digo, mátalo tú Coño Para así matar todos un poquito ¿Vale? Para que no se sientan Coño Que acaban de empezar Nivel 0 y nivel 1 ¿Sabes? Todos A la par ¿Vale? Aquí ningún clavo sobresale Todos iguales Adajo no están Están arriba creo Están arriba Porque han puesto un mute Vale Sí, yo estoy viendo gente arriba ¿En tercera planta? ¿Dónde nosotros ahora? Sí Nice ¿En qué planta? Por arriba Guay Vale Tenemos un señor aquí un poco miró Es eso Ahí Hostias, C4 Ok Yo con caramelo Detecto y deseo lo que hace Yo también Vale que no ¿Vale la pena pillar el silenciador o no? No No Depende Sí, ya que no ¿De dónde vas hijo? ¿Cómo se hace eso? Al 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 espacio Esa es Esa es a tope Hostia Nivelito Están rompiendo ventanas Vale, en principio están aquí ¿Vale? Ojito al disparar Que te pecen Mira, si queramos hacer una cosa Vale Win, me meto un momentillo Vente conmigo Vale, tengo Vale Apunta hacia dentro, ¿vale? Voy a romper la puerta, ¿vale? ¿Eh? Ok ¿Vale? Tenéis ahí uno en mi ping Nada, ya nada Ay, se me ha ido, tío Le he visto Tienes que ha ido más rápido Nadie izquierda Oh No, le he matado a alguien sin querer Lo siento máquina Ah, no te preocupes Dile que el te cae sin querer Porque si no cualquier daño que nos haga Le refleja a él Sí, F6 ahora Es que yo creo que también te he disparado, tío No, no, no Es que ha salido uno Ha salido uno, creo Jäger, 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 Jäger ahí me ping A Säocer Me pides de espaldas Nada Se me va rápido A Säocer No, no, no Voy lento Se ha metido, vale Hola, mi amor ¿Cómo estás? Buena Ojo la trampa, ¿eh? Hay una, hay una, hay una serpiente ahí dentro Hay una, hay una, hay una serpiente ahí dentro Hola ¿Le he dado, serpiente, le he dado? Buah Lo tiene en el suelo Hostia Se ha muerto. Ah, tarde. No, nada. Si, si, si. El pet es el guarro del escudo, ¿no? El típico. Ese, ese. El guarrito. Yo hago el gilipollas y digo... Y ya está. Muy buena. De hecho la cara de este esquí es el calvo de brazos, si te fijas. Sí, pero literal, ¿eh? O sea, es el... ¿Qué pasa aquí? Sí, sí. Vale, el momento. Muy bien. Un kilete cada uno dándolo todo. Nice. Yo pensaba que había hecho celos. Las primeras partidas son muchísimos conceptos, entonces... Es muy complicado como tal. O sea, son muchas y muchas horas y... Sí. Claro, claro, claro. Son muchas horas. Que lo más me cuesta, ¿eh? Las finales... 20, 30 horas de este juego no te enteras de... No, no. De nada. De hecho, yo cuando me compré el juego allá por 1900 tal... Literalmente... Me mataban todo el rato. O sea, por todo el rato. Y yo no sé cómo me lo compré al final. Si estaba todo el rato muerto. Tal cual. ¿En qué season no entraste a jugar? Yo a finales... Perdón. A finales de la primera. Empecé en la segunda. En la de Blackbeard y Valkyria. Bueno, entraste en la primera season. Bueno, en la primera DLC. En el... En el... Bueno, va. Tú jugaste Rainbow cuando era un juego lento. Todavía. Sí. Ahora es bastante más rápido, sí. Ahora ha cambiado mucho. Ahora es cocaín... Sí. Sí. Dicen que es el meta de los 20 segundos. Que es lo que tarda, digamos, en eso. De hecho, personajes como el suyo, el del escudo, se mete con combo con otros y van a ir haciendo guarrerías y todas esas cosas. Y para adelante. ¿Estás insinuando que soy un guarro? ¿Perdamelo? No, pero para que... O sea, el del escudo. Para que tengan de... No. El del escudo lo veremos, ¿no? En la final. Eh... No... 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 Como mucho... Sí. Pero como mucho veréis... Veréis un montaña, que es más... Es más táctico. Es un meme para esta partida. Claro. El montaña es mucho más útil. Ajá. Sí. El mon... O sea... No. Es un escudo más grande. Jigs de haza, ¿sabes? Sí. Y yo creo que por respeto, ¿no? Serviz no se suele coger tampoco... Te coger... Una montaña. No, no montaña, sino un blitz, un lío, una boca... Hombre. Cualquier persona que sepa jugar, a un blitz se lo mea. Claro, por eso digo. No, eso tampoco es que sea muy útil. O al menos en mi opinión. Esta no montaña, que te vale para tanquear una bomba. Sí, sí, sí. Pues... Bueno, no sé si se puede elegir. Sí, como queráis. Yo voy a seguir protegados, como bien. Venga, vamos, protegaros. Me voy a pillar Black Bear y me voy a pillar... ... por tiempo esta. Digo, no, que a ver si... De Jet de Favela, lo siguiente... Si ya lo siguiente es avión, hemos hecho la rotación de meme. Sí, sí. Black Bear, ¿qué hace? La de bienvenida. Tiene un escudo en el arma. Tienes un papel, un DIN A4. Porque eso antes era... O sea, antes tenías una chapa de adamantio. Sí. Y ahora tienes un papel. Ahora tengo un DIN A4, ¿no? Sí. Te va a parar más o menos lo mismo. No se va a tocar con los mismos, creo, ¿eh? Eh... No lo sé. ¿Dónde busco bombas? Yo no sé dónde estoy yendo, tú. ¿Eh? Están por debajo, creo. Están en la planta 2, creo. A ver. Yo no estoy ni dentro. Qué casualidad. Cómo te simula Win, ¿eh? Si te hemos cazado, ratón. Sí, sí, sí. Lleva chetos encima. Ojalá. 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 Mira el botón del medio del ratón, Win. ¿El botón medio? Del ratón. Hay un... ¿Cómo es? Está el que inhibe. Ah. Pues... Al botón de habilidad. No sé cuál es. ¿Cómo se llama, tío? ¿El mute? Sí, el de la cámara. El que no se veía. El que no se veía la cámara con el dron. Que te sale lo de la onda esa por fuera. Espérate. Estamos hablando de cosas diferentes. Al botón que le das a la habilidad, Win. No sé cuál es. Mejor no te lo sin configurar, eh. No hay botón. No puede ser. Mira ahí abajo. El último. Donde salgan los bins y el último. Los dos sin configurar eso. Ahí me lo pongo luego. Pues literalmente te quedas sin eso. Cuidado. Sube encima de la mesa. Sosca, detrás tuya. Marco. Voy. A ver. Ah, pues otro para la derecha, otro para la derecha. Muerto. No mandes para la derecha. Buena. Muerto. Tienes más gente allí, ¿vale? Ahí está, Win. Buena. Otro muerto. Un segundito, Win. Sí. Oye, qué malo eres, compañero. Han cambiado lo de las muertes y eso. Sí, lo han cambiado a Siso. De hecho, los cadáveres ya no aparecen. Exacto. Para que no creasen discurpancia. ¿Dónde planta? Eh, hay que limpiar un poco. Nos queda uno y puede estar muy roteado. Voy a ver si lo saco con mi personaje. Yo veo las pisadas, boludo. Es que no se ha puesto el botón de habilidad, gente. Estaba intentando que se lo pusiera. Ahora, de todas maneras, intento que se lo ponga. Pues se da cuenta, no tiene el Blackbeard puesto el escudo. Porque se ha quitado el botón de habilidad. Se la ha liado. Bueno, claro, seguramente en Warzone, en el botón del medio, ahí el marca. Sí, al fondo izquierdo vas a tener... A la derecha se ha movido. No, no, justo en la habitación, a la izquierda, izquierda. Ahí. Muy buena. Buenísima. 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 Aprovecha ahora para ponerte la habilidad, porque si no... Sí. Es que mira que me lo confié todo ayer, tío. En el Warzone tienes ahí para marcar, ¿verdad? En el botón del medio, en la ruedita. ¿Ves? Sí, es que quería cambiarme cosas y al final me lo cambié demasiado. Párate, el DIN a cuatro te puede salvar. Claro, pero si no tiene el botón para darle... Antes me acuerdo que se bugueaba y en plan, no paraba dos balas, sino paraba tres o cuatro. O sea, todas las balas que le dieras seguidas. Y cuando salió, eras un escudo. Sí, sí. El principal, ¿no? Sí, el principal. Ah, vale, al cuatro. Lo que pasa es que no me salía, pero es al cuatro. Pues te habrás puesto el botón primario y el secundario, seguramente. Ah, mire, sí. Te voy a enseñar dos botones. Sí, sí, me ha comentado. Si me sale secundario, me sirven igualmente. Sí, me han dicho ustedes. Vale, vale, el cuatro, el cuatro, el cuatro. Oye, ¿sabes? Es que te pone un escudo delante, ¿vale? Te para una bala, pero bueno, una bala que vaya a tu cabeza. Pero está bien. Venga, vamos. Al lío. Sedax. Ahí. Para esta fuente de caramelo yo creo que se va a ir bien. Sí, avión, sí, porque es así bajando de chiquitillo. Probando, tío. Probando cosas. Entra de lado. De lado, de lado. Que así es como vamos a juntar el tronbo, chiquito de lado. Vamos. Me he pedido con el tron, tú. No va a curar el mapa. Vale, en el mismo sitio que antes, ¿vale? Hostias. Está abajo, ¿no? Sí. Sí, mismo sitio. ¿Se mueven, tú? ¿De rebomba? Están quietos, ¿no? Sí, yo. Estarán con el WhatsApp. Con el Tinder. A ver. A ver, aquí. Estarán ahora mismo en plan... Ah, vale. Están echando una partida del Rainbow to Flama. Jejeje. Toca, 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 to. A ver. Y al 4 que tengo... Cámaras, habéis dicho. A ver. A ver. Dale a Yoshi Ivana, por si acaso. Cuidado, cuidado, que después está ahí en la ventana, ¿eh? Acaba de pasar hacia la izquierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha pasado hacia esa dirección. Mierda, cuidado, cuidado. ¿Dónde? A ver si vaya a caer, ¿vale? De ahí yo. La ventana está aquí. Justo. Madre mía, 7 de vida me he quedado. Vale, muerto. Muerto es la ventana. El de la ventana que tiene detrás. Hombre, no. Vente conmigo si queréis. Vamos a entrar por aquí, ¿vale? Por la espalda, por la espalda. Por la espalda, por la espalda. Vamos a matar por aquí. Eh, no me ha dado tiempo. Este aquí tiene que estar el... 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 El dronio, ¿vale? Vale, ok. Ah, vale, que tengo el escudo, esto. Vale. Escalera limpia, podéis ir entrando. Vale. Vale, el accesor también está limpio. Te miro la habitación de la derecha. Limpia en principio. Limpio, ¿vale? Te miro más adelante. Vale, tenéis por aquí. Eh, tenéis a... Ah, siempre se movida, tío. Ah, vigil, seguramente. Ah, vigil, sí, sí, sí. Escalera, el vigil. Me he quedado en escáner. Vale, está el eco, está el eco, está el eco. El eco está arriba. Vale, el eco... Está aquí el eco, ¿vale? Eh, justo en el ping. Vale. Ese es eco, ¿vale? Ok. Cuidado, cuidado, el blitz, el blitz. El bandit, perdón, el bandit. Me lo he comido. Muerto. Noqueado. Y... Ah, no. Noqueado. A la vuelta el bandit, tío, qué perro. Vale. Muerto. arriba te está viendo una cámara una cámara oh mierda ahí está hay que ir a por la bomba detrás del escudo puedes venir máquina te enseño a bajar va asustado va asustado estoy aquí máquina vente sigue mi voz si 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 y va asustado encima lo tienes justo delante aquí lo tienes buena que no fiaba que estaba a 7 de vida si me ha salido un malto si pensaba la había noqueado ya me ha quedado hasta que no veas el hitmarker rojo dispara como un energumero y tampoco vamos a ver eso o sea tú dispara a todo lo que no sea a través de los puntos si ves que aquí no si ves que nosotros no estamos gritando porque es enemigo vale mientras que no te pongas menos dos puntos por eso es que me gusta más el tachanka vale me acuerdo de cambiar la habilidad ahora tiene un lanzagranas de fuego y un skin con tatuajes ya está bueno digamos su ametralladora montada ahora la tiene en la mano y la puede llevar donde quiera no entonces es mucho más heavy ahora si está guay la gente lo es igual lo mismo mira que pechito por favor máquina mira que pechito tengo a ver defendemos ahora que hace mi habilidad tios soy eco el drone ese que antes te ha cegado creo que ha sido tienes un drone que cuando lo pones en un techo se vuelve invisible y luego con él puedes apuntar y stuner a la gente madre mía si mira pruébalo si quieres tienes dos vale bueno tienes ese personaje lo normal es dejarlo rateado en punto y dar mucho por saco con las rumbas vale si le das al espacio ahí está pero te cuidado porque está sacando con la cámara vale por eso no se fija ahhh que me ha dado mal como veo la cámara ahora a5 dale al dale de disparar eso es es como un stun vale 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 no hace daño no no solo es pero es muy molesto si es muy molesto te pone a temblar todo y si es win es hora curación vale te da me vas a dar cuenta azaquillo la primera vez que veo ese personaje cual es no se eso bastante el que cura ah el que le he puesto en esta temporada ah sandelberg si esta muy chido un poco roto no cara que juegas mas personalmente si un romer que encima va esta entrando por arriba esta entrando por arriba esta entrando por arriba vale como tal se pensó como personaje hay claro vaya me han ruseado por tu posición ah no deja pegarle no deja pegarle tío por donde viene en cara por arriba por arriba escalera por tu eres de noreste vale detrás justo detrás tuya detrás tuya win si tu eres por coordenada detrás tuya allí lo tenemos con la escopeta tengo que estar muy cerca tíos ahí lo tenemos vale justo en el ping con la escopeta si en este juego si si depende de que un partido le den la muestra tambien jajajajaja vale tenese a ay coño estoy horrible con el escalero soy pistolita que yo creo vale estamos todos aqui vale podemos hacer una cosilla win osea en maquinao win si o no incluso dos eh veninos con mi un segundillo aqui justo detrás te sigo ah no pues no en esta habitacion esta de aqui 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 vale voy a romper esta de aqui vale con una granada te pones a vale hay gente por la escalera vale mete angulo para alla vale justo para aquella direccion vale venga lo rompo tenemos un tio a la izquierda un poquito ahora que nos encerramos era nada ostias tampoco bien cuidado con cameras no tengo nada de apoyo veo una ahí como marco tios ostias no se lo que tengo a la zeta a la zeta a la zeta haces el ping tengo zetas vale vale venga a ver en aix le di le di le di esta turdido vale me lo marcas soy yo para arriba soy yo para arriba por atras tios aqui tenis una aqui tenis una aqui esta black bear buenisima buenisima si 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 la ha matado Arriba hay otro, eh Ah, que está arriba Tú, ¿dónde lo escucho? Aquí está, aquí está, Winheaven Abajo Ahí está Bueno, ah ¿Has visto el cromero? Hostia, no lo he matao Tú, saca de mi vida Vale, vale Pensaba que lo matabas, eh Win Si no, pensaba que lo matabas, tío Ntn-t No pasa nada, eh Me despisto mucho gente con... Vale, lo matan, lo matan, no sé qué Complicado, eh Vale Very nice Maqui Vale, voy a cambiar de personaje Yo voy a probar el bandito Echo Brom volador Voy a jugar yo Me pido una mirita para daros apoyo Ok Me he pillado yo esta Así os voy curando lo que sea Bueno, en verdad me puedo pillar otro Ya vale Vale Hombre, Thunder está más cheta para curar Yo creo, ahora mismo De hecho, pensé que iba a salir De la TTS con dos Game Boys En vez de tres Pero, no Yo también Pero Pues no De hecho, tardará mucho tiempo Tarde o temprano Sí, tarde o temprano Lo que viene siendo seis meses Como siempre Eh, chicos Soy Valka ahora Valkiria ¿Qué hago? Eh, poner cámaras Si tú pones cámaras Al botón de habilidad Lanzas una cámara y tal ¿Vale? Vale, ¿dónde debería poner una? ¿Dónde debería poner una? Un dron, un dron Un dron de antes Lo puedo romper a mí Por donde han entrado antes Máquina, si querés sígueme Por las escaleras, ¿vale? Hostias Si la puedes recoger igualmente ¿Qué haces? ¿Máquina? ¿Con el ventilador? Eh, no Cogiendo mi... ¿Vale? Te voy a poner por aquí Te voy a poner por aquí una cámara No, no, no Te dejo Un Game Boy aquí Ok Lo menos que he tapado todo Sin creer No, no, es verdad Estoy contigo más que nada Que no sé ni por dónde van a venir, ¿eh? Pues por aquí Por el pin, ¿vale? Por el pin cuatro Es donde suelen venir siempre Es que no anduve Fino con el último parche Caramelo Al final le metieron en el feo Mira en esta season Sí Vienen rusando, ¿vale? Muerta una Vale, buena Caramelo Aguanta el asfalto, cara Vale, voy a curarme Y además lo puedes poner las veces que quieras O sea, lo quitas y lo pones Y te quita todo el cooldown Joder Está muy roto Sí, sí, sí Ah, todavía no he nervioso No, no, no Que sí, que igual Ah, esto es full de vida Estoy echando un escudo Bueno, encima mío, gente Vale Está blabber, está blabber Está blabber aquí Sí, hay alguien encima Sí, seguro Uno con vosotros, ¿vale? Eh, con vosotros, Wyn Muy buena Buenísima Buena Acuérdate con el clip central Con la habilidad Va súper sigiloso Sin hacer ruido, Wyn Ahí está, Caramelo Se ha ido, ¿vale? Sigue, sigue Sí, pero da igual La piba está rota Está broken Estoy contigo, Wyn Dale, 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 caña Estoy fuera, tú Tú también Nos ataca uno por delante Que estoy en juego Muy buena Por esto ¡Uy! ¡El último está aquí! Voy, voy a poner Lo rajo, ¿eh? ¿Dónde está? En el escritorio Muy buena ¿Dónde estaba? ¿En el escritorio? ¿Dónde estaba? En... En la... Justo Ah Está salido justo Se lo toman con calma, ¿no? Los otros Ya estaba fuera Sí, sí Hombre, es que Soji nos ha salvajado El Wyn ahí Fuera del punto Y directamente estaba fuera Ahí Ponte que fuera ¿Sabes? Fuera del de protección Del mapa, sí, sí Va con los pasos silenciosos Sí, sí Va a tope Pero fuera Silenciados dentro Hombre Claro Fuera te ven Digo, pues para adelante Sí, es que cuando el defensor sale del mapa Se... Se testa al enemigo, ¿vale? ¿Es que tienen como wallhack, ¿no? Como que me voy a traer de las paredes o...? Eh, sí Se te marca Se te marca constantemente Donde estás Vale, vale, vale Muy bien, igualmente Eh, mejorando Antes una, ahora dos Incluso Wyn Fiat te ha doblado Bueno, bueno A tope, tú Muchas gracias, guau Presa suscripción Muchas gracias ¿Qué imaginas? Esta es guay, ¿verdad? Esa es la que haces las cuartanas, ¿eh? Si no, todos con escudo y a tope Venga Muchas gracias, guau Esa es buena, compañero Fuimos Agradecido Lo siento, gente Si no estoy tan atento al chat y tal Pero... Estoy más pendiente a ellos A que, ¿sabes? A que se diviertan, ¿vale? Hoy me funciona aquí Aunque sea un director de promoción Es hacer que le guste el juego Al menos que no se sientan agobiados Porque este juego Si te lo tomas en serio Si este juego te lo tomas en serio Como tal De primera vez No, tú ponte aquí No sé qué No sé qué No sé qué Se van a agobiar Porque tal Hay que darle un poco de cancha Un poco de cancha libre ¿Sabes? Así tranquilito ¿Sabes? Poquita a poco Vale Estamos jugando contra Anclas Será guapo No, no En casual Te puede tocar el equipo de SWAT TryHard Competitivo De la muerte Si me he encontrado de todo En casual Ah, sí, sí Me he encontrado de todo Yo he visto la gente Jugar más en serio En casual Que en competitivo Win, ¿qué personaje llevabas tú Que tenía lo de silencioso? Eh, Caveira La que es verde La segunda fila La que tiene el dedito Esa Con el centro central Va silencioso Y la pistola está rotísima Y la pistola no mata Tumba Y si no hay nadie cerca Lo apuñalas Y revelas la información de todos Durante... ¿Diez segundos será, Caramel? No me acuerdo Vale, vale En resumen Con la pistola pega Que no vas a matar Lo único que vas a hacer Es tirar al suelo, ¿vale? Tú a tope Eso es Pero está más roto Creo que es el arma principal O sea, no hay drama Me bendicen uno para aquí Yo he matado a Wing Saludos a no sé quién Digo, madre mía Increíble Vale Este mapa está guay Es un mapa bonito para jugarlo Sí, es frontera Lo cambiaron también Creo que hicieron rework, ¿no? Sí, hace... Sí, pero pequeñito Sí No entiendo si eso Me he tocado la arma Perdón No, no pasa, no pasa Un poquito ¿Cómo me voy de aquí, tú? ¿La tapo? Sí Vale Mira, Wing, si quieres Te digo por dónde van a venir Dónde deberían venir, ¿vale? Más o menos Estoy intentando acumular Para poner alguna cámara No peor de drones Esa, ¿eh? De atrás mía, Wing, si quieres Mira, por aquí van a venir, ¿vale? ¿Por dónde? Por esta puerta Por aquella ventana Es decir, si este sitio... ¿Por qué se me va a reforzar de aquí, por favor? Ahí está, sí Que esto es importante ¿Dónde estoy yo? Sí, pues, pues Este sitio es... ¿Por aquí, no? ¿Por aquí? Sí, sí, sí Sí, de hecho Si queréis quedar los dos por aquí juntos y tal Vale Vale ¿Entro? ¿Entro o me quedo aquí atrás? Entra, entra De hecho, mira Si queréis quédate aquí detrás de esa nevera, etc Vale Vale, voy, voy Ahora, ¿no? Ya acaba de ser Para abajo y ahora Que me avise si te rompen ¿Con la Z? Eh... Ahí Vale No pasa nada Vale, tenéis gente fuera, ¿vale, Wing? Justo en el ping, más o menos Están rapeleando Me ha roto aquí, me ha roto a mí Wing, me ha roto a mí Sí, sí, lo he vivo Vale Hostias Me equivocaba, le da la habilidad ¿Enfuse? ¿A dónde vas? Muy bien Caramelo, te bloqueo, ¿vale? Cuidado, cuidado Muy bien Me han tratado yo también, máquina Me han tratado Vale Uy Nada, están subiendo, están entrando Están entrando Me abren, ¿vale? Estoy contigo Vale, me han abierto Estoy con la ventana de atrás, ¿eh, cara? Voy a cambiar el cargador Aguanto oficina Por si te rosean, no te rayes Te aguanto eso Vale Vale Por atrás me pegan, tío ¿Puedes ver si entra un surfing? No, no Cuidado Sí, 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 sí Estoy... ¿Máquina? ¿Por dónde? No, estoy en el sitio ¿Muerto? Justo donde estaba, pero no sé decirte Vale, he visto un muerto Muy bueno Ah, otro por el pasillo Voy, vale Vale, es que me meto en una oficina Estoy, estoy yo, estoy yo Ah, vale, te metes ahí en el sitio Vale Sí, bueno, es que los calls, os siento Vale, no, otro que ve Va a entrar, va a entrar, va a entrar Eh... Acaba de entrar en el pas... Acaba de entrar en la habitación Es que no sé cómo se llama Muerto, otro Estoy conmigo en principio, ¿vale? Ah, bueno, estáis, ¿eh? Vale, conmigo, conmigo Vale ¿Contigo? Estoy contigo Está por largo, ¿no? Eh... Oficina O por fuente Ah, vale ¡Ay! Está rociando ¡Ay! Buenísima, caramelo Buenísima Buenísima, tío No le he escuchado los pasos, Killo Iba muy, muy despacito, ¿no? No, 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 no Metió un... Rociadito, ¿eh? Buena Pero bueno, ya bueno Buen refrag Bueno, let's go Very nice A vecino yo para allí ambiente, ¿no? Winnie Máquina Sí, hemos tenido una fiesta, la verdad Sí A ver, a ver si es un buen trabajo Porque aunque no hagáis frag Si ganáis tiempo Es ronda que les quitáis Sí O sea, el trabajo del rober Del que está afuera Ya no es sólo llevarte la kit Que, hombre, si la llevas mejor Sino es que el tío esté agobiado De... Si entro, me va a joder la espalda Venga, vámonos O sea, en este juego la presión sí Hace mucho O sea, si te están romeando Y no matas al romer El atacante está como ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Sí, eso es verdad Eso es verdad Y muchas rondas se ganan con eso O sea, muchas rondas se quedan como ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ya no hay time? Y te han entrado eso Y te han entrado Yo sí que es cierto No, 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 no te reyes Tengo la... Mierda Vale, vale, vale Para ayudarte así, hazlo una mira más rapidita Mira, pues si quieres ponla, mira Por ejemplo, por aquí En esta esquinita ¿Una cámara? Sí Justo aquí, aquí en el pin este Vale, sí, está bien Vale, por arriba también nos van a entrar, ¿vale? Así que poned las cámaras si queréis por arriba Y alguien encima nuestro, justo aquí, estaría chido Vale, pues Agachate y las pones aquí abajo Una táctica, ¿vale? Vale, aguanto el baño Ahí está Vale Y en principio ellos tienen que atacar aquí arriba, ¿vale? Así que hay que defender todo esto Sí Eh... No tienes... Vale, van a entrar por mi posición Por... Ok Coca-Cola Es donde el Pink 2 ¿Qué has tirado? ¿Qué has tirado se hace? Eh... Son... Una Pink 2 Y cuando pasan por encima Eh... Se envenenan Puerta Por si quieres rotar, ¿vale? Y tal Por si... Vamos a ir a dar una soft duty Vale, ve tiene por aquí gente Win siquiera Por aquí no viene nadie, creo Por ahí, por ahí Vale, va a haber gente en el pasillo, ¿vale? Por esta posición ¿Aquí? ¿Dónde he marcado? ¿Dónde he marcado? ¿Hay gente, eh? Sí, más o menos Vale ¿Aquí, no? Sí, más o menos va a venir Vente por ahí, sí Vale, vale, ponte al cubierto por si acaso Vale, me estoy haciendo el jackal, eh Me estoy haciendo el jackal Ah, estoy viendo Cuidado Vale, vale, vale Vale, vale La cámara que he puesto debajo de la mesa Hay uno ¿Hay uno ahí? Vale, pues esto es el pasillo, eh Sí, sí, sí ¿Puedes marcarlo? A la X o la Z No me deja marcar A ver Han pulsado Tienes que mirar para él Y mantener la X Vale, tengo alguien Servidores Marcado, eh No lo veo ya, tú Está por ahí Está ahí Entre tú y yo Vale Muerto, ¿vale? Bueno Te apoyo igualmente para aquí arriba Me he traído a la puta Claymore, tío No lo he visto ¿Paso pase por mi posición? Ok Eh, sí Está jackal ahí dentro Vale, el servidor es otro carabelo Servidor está jackal Y por todo aquí Por cualquier cosa me han entrado Dios Muy buena Aguantando en oficina Venga Estoy contigo, caramelo Vale, el principio está dentro, ¿vale? Aguantamos si quieres a que plante, ¿vale? Métete un escáner a mí No tengo cámara para apoyaros Lo tenemos ahí dentro Aguanta sin problemas, ¿vale? No te preocupes Hay que plantar, o sea, se va a jugar Por igual yo puedo rotar el carabelo Sí, pero tengo aquí a atrás Adentro, adentro Adentro, adentro Bueno Buena, caramelo Buenísima Pero esto me estoy llevando, tío Como tú lo decimos yo Aquí es que tenemos nosotros la ventaja, ¿vale, Win? Porque si se pone a plantar lo escuchamos Si se mueve lo escuchamos Entonces tenemos que esperar tiempo Vale, vale Eh, caramelo Dime ¿Hacemos X3 máximo? ¿Con bodoca lío? No Me he abusado aquí en casuales, la verdad Yo, personalmente, no ¿Y por qué te gustas en mala onda? Es que para mí eso me... No sé, me parece como ser tóxico Tal, no sé Aquí en casuales, en igualada Pues hace lo que quieras Pero yo, por lo menos No Jajas y jajas Es que sabes por qué tampoco quiero jugar aquí En plan como tal Porque Esto va como por matchmaking Ahora mismo estamos jugando contra gente que acaba de empezar a jugar Tampoco me voy a poner aquí a jugar partiendo Pues coño Acaban de empezar a jugar los chavales, ¿sabes? Y no es plan de... Exacto como nosotros No se vayan a enfadar No, tal cual Es que de hecho, si estamos jugando... Si, al tab le puedes ver, creo No, ya no Lo han quitado para evitar toxicidad y esa cosita Toxicidad fuera Me gusta Sí, sí Espera Voy a ver hasta el KDA de... De competitiva Antes si fue a ti Ahora no se puede ver ni en casuales siquiera No se puede ver nada El logo y el nombre Pero más que nada por eso, ¿eh? En plan, me da igual... Sí Dos abajo A ver Vale Aquí está la Valkyria Sí, está aquí está la Valkyria Está tapando aquí la Valkyria Vale Fue abridor, ¿eh? No reyes No, no, no... ¿Qué hace mi habilidad, tíos? ¿Veo como pasos? Soy Jackal Sí Los pasos Y dependiendo del color Está más cerca o rojo a tope Abro De normal te aconsejo que te lo quites, ¿vale? Y te lo pongas cuando creas que hay huellas Porque si te pegan Se te pone como interferencia Y además se ve mucho más oscuro Sí, bastante mal hecho ¿Vale? Por ahí piqueada es guay No, no, piqueo por ahí, Wynha Pues viene bien Cuidado que abierto, ¿eh? Cuidado abierto Voy a meter... Voy a meter... ¿Clainmon? ¿Te hago dentro o qué? Eh... Te curo ¿Estoy dentro? Yo no entro que tengo el Sedax Hasta que limpies, pero bueno No veo huellas aquí Cuidado izquierda, ¿eh, Wynha? Vale, he entrado ¿Entro contigo? Vale, vamos a los dos por ahí A izquierda hay uno, a izquierda hay uno Wynha, quita, quita Lo voy a abrir de frente, Wynha Estoy contigo, estoy contigo A ver si veo huellas Veo huellas azules Delante tuya ¡Ah, mira! Delante, 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 delante ¡Mátalo, mátalo, mátalo! He metido una ¿Vale? ¿Me puedo revivir? Sí, sí, me puedo revivir Mato urtina, espérate Salgo fuera y me revives ¿Saltos si peres? ¡Voy, voy, voy! ¡Uy! Está aquí dentro No me he fijado, tío Vale, buena, muchas gracias Vale, buena Easy Easy, claro Vale, muerta Tenéis limpio punto, ¿eh? Y está Wynha en curiéndose Azules, aquí delante mía Vale, pues amenizo luz Verdes, rojas también por aquí Ponte, ponte el otro folio, Wynha ¿Dios? ¿Tengo más de uno? Vale Tienes dos Que guapo, veo los pasos ¡Oh, la gran impacto! ¿Quieres que tiene sedax? Ah, no lo tenemos Vale Está dentro del punto, Wynha Pero, pero, está guay Vale Vale, hala Planta que sí querías, Axo ¿Te mata uno no sé dónde? Voy Voy, aguantame ¿Qué es esto? A ver Sí Voy, voy, vale Chicos, unos láseres rojos ¿Qué son? Como que sin caso me matan o algo así Te quitan renta de vida Puedes pasar Te va a quitar de vida Pero no te mata No, no, no No puedes romper Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira ¿Tira qué? ¿Humo? ¿Con qué botón? Con la G Sí Muerta, muerta Y ahora pasa Pasa, pasa Había otra mina ¿Entra? No, no, olvídate No lo puedo activar, ¿no? Eso es tú Ok Lo tengo aquí Ahí está Esa parece invisible Si le tiras algo Se desactiva durante unos segundos Vale, vale, vale Y por ejemplo El humo que te la suda Pues lo tiras Y aprovechas Claro, ya se aprovecha y pasa Sí, pero estás tú Que le das al botón del drone A O sea, al del drone O de tal Y digo, pues mira Pasa, no te mata Y a tope, ¿sabes? Nada Al tirar el humo y he entrado La putada que había Una ELA también ¡Vamos! Muy buena Una partidita Nice Me ha soltado el escopito Y me ha tumbado tú Only wins, ¿eh? Cuidado Sí, sí, sí Ya le ha agafado No, tira ese chancla A ti te ha matado la cabira, ¿no? A Xhocer, me parece Sí, a mí me ha matado la cabira Luego me ha entrado rusheando Y me ha matado Me ha tumbado Bueno, nice Yo se ha entrado por la ventana Me he comido La trampa esa No sé si me he comido También un Capcan Me he comido todo Y una ELA también Sí, sí Y una ELA también Te has comido todo Sí, sí, sí Cuántas rondas son En el competitivo Cuatro, creo Aquí en juego El ranking son cuatro No, no En el competitivo O sea A siete se gana En las nacionals A siete A siete rondas se gana Sí, porque son seis Diría que sí Que son siete Sí, tuvo ocho Y además Por ejemplo Aquí en casuales Tú vas rotando En plan cada dos rondas Allí no Allí son cada seis 16 ataques y defensa Vale, vale Es duro, es duro Porque el desgaste Que tienen en esas bardillas Es muy duro Porque tú ten en cuenta Que en CS o tal Es como Tienes un esquema Pero aquí Tú puedes romper Esto, lo otro No sé qué Es como mucho más Tenso todo O sea Tienes veinte segundos Para preparar todo Y además Ya no solo es eso Sino que tú en el counter Tienes treinta Treinta y cinco rondas Aquí son Cinco o seis rondas Y ya está Y no Son rápidas Son mentiras rápidas No puedes cometer errores Para así decirlo En el counter Haces un error Bueno, has perdido una ronda Te quedan otras veinte Treinta, ¿sabes? Claro Vale, pues Voy a cogerme a un mira largas Yo voy a dejar Que el juego elija por mí Venga Venga por los memes Gente, recordad Que tenéis En la exclamación En la exclamación Nacional ¿Vale? Nationals Ha sido una de las más acertadas Y así me apoyáis ¿Vale? Porque como ya sabéis Un directo patrocinado por Ubisoft Gracias Juví Bonito A ver, tengo el de arriba Gracias compañeros Así que bueno Si le dais Si le dais O sea, si Veo que Wizards Tiene un mapa de ventaja ¿Eso es porque venía de Winners? O algo así ¿Qué? Pues si tengo la verdad No tengo ni idea No me he caído Tengo un drop Vale, vale Uy Vale Tienes ahí dron No te los rompas Vale, sí, sí Va por Winners Dicen por aquí Tiene un mapa de ventaja Que tal que estoy Buena chica Esto se ha traído otro dron ¿Qué pasa Win? ¿Todo bien por ahí? Sí Si no, pero digo Como ya empezó ya la final Digo El primer mapa Hay que verlo o no? Dejo uno Dejo uno en pie Y yo todo lo en pie Se pone el primer mapa Había que verlo Si queréis echamos esta última Acabaremos para y35 Y más o menos estará En el tiempo acordado Sí, creo que sí Bueno, no han dicho nada La vida Nos desean avisar Sí, de hecho Vale, vale ¿No es la siete y media Cuando teníamos que ¿Qué tal? No, siete y media Es el host Sí Pero teníamos que Cometer el primer mapa Creo Vale Exacto Vale, piano Vale, chicos Vamos allá Hasta antes de fuera de piano Tened cuidado Vale Esto es piano, ¿vale? Esto de aquí Justo Tengo dron Metido para desfilar Ha entrado droneando Por principal, ¿eh? Buena cara Hola, buenas tardes Buenos días Buenos días Entran por L, creo Cuidado Vale, ok No Mucha explosión, ¿eh? Ojito Máquina, ven aquí corriendo un momento Estoy detrás tuya Coge esto, ¿vale? A la F Dale aquí pulsado Joder, tío Ahí está Por fuera Han... Han supli que me han pillado ¿De bandera o dónde? Es un chaleco, ¿vale? Sí, es un chaleco, ¿vale? Sí, es jardines Es jardines Me pinta Thank you Puede volver a su rutina Gracias Vuelco ya Vuelco, puedes cambiarte la arma Vale Un recluta en piano ¿Está dentro ya? Dentro, hasta el fondo Sí, sí, sí Dentro... Vale, muerto el de fuera, máquina Vale, tenemos uno en piano, ¿vale? Puta, nada, tío Otra más Muy tocado, ¿vale? Voy a piano Ah, tú diré si tienes uno muy tocado, ¿vale? De máquina Ok Esa es Tú disparas a distancia que lo matas, ¿eh? Vale, lo matas a selfie ¿Ecluto ha muerto? Buena selfie No sé No sé dónde está el Black Bear Ah, coño, qué susto ha matado Vale Uh, mira cámaras Vale, aquí haces el Black Bear Que el Black Bear, ni idea En amarilla, diría Sí, amarilla, sí Ahí sí, detrás tuya Ahí, ahí lo tienes Amarilla, será eso que es amarillo, ¿no? Exacto Vale, sí, una escalera Joder, es que no sabía que era una escalera, tío Nada, nada, no pasa nada No aguanto y ya está Este juego es frustrante No es para coparse Sí Ahí está ¿Lo veis? ¿Con algún drone o algo? No No, 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 ni nada, ni nada, creo Vale, te voy a ir a traer Tienes que entrar tú, bebé Sí, detrás, entra por ahí, entra por ahí En espiral, ¿vale? Va entrando agachado Sí No corras, ¿vale? Vas bien de tiempo Sin cámara, ¿vale? Vale, plantando No te pregunto Buenísima Fácil Bien, bien Fácilito Ahí para disparar pensando que lo había matado Suerte que la accionó rápido Por eso acaso, no hay que fiarse El juego es que es muy de aguantar O sea, como te pongas nervioso la pierdes tú Sí Yo por eso no Como yo sé que no soy bueno haciendo picks Yo siempre es aguanto Tienes que entrar tú En defensa es bóscatela tú Hay que saber tus puntos fuertes ¿Dónde nos toca? En consul Vale, voy a coger un Jager Vale Pillo un lesión ¿El Frost qué hace? ¿Qué habilidad tiene? Puedes cambiar el arma, eh, Wink Puedes cambiar el arma Sí, pero le hablo listo sin querer tú Ah, no, no pasa nada Puedes volver Claro, sí No pasa nada Bueno, da igual La escopeta tampoco es mala onda En verdad, sí es muy mala Los cerritos Los puedes poner en ventanas O lugares donde veas que van a pasar Sí o sí Y si les das Puedes ir a cinco Sí, nada Porque, digo Para que pase el Wink, ¿no? Que no tenga que dar la vuelta Digo, por si acaso Vale, pues pegue un escopetazo Ah, no, espera, espera Ahora, ahora Vale, de todas maneras Pegué un escopetecillo Ahí está, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Una vez que, digamos Cada mapa tiene una rotación Que hay que abrir sí o sí Entonces, pues Trampas, tienes cepos Cepos que pones en el suelo Y la gente que lo pise Se quede ahí ataca Vale, dejo uno Dejo un Jager en alfa Vete conmigo si queréis máquina Vamos a ver si Interrogas alguno ¿Estos son los cepos? Eh, no, no, no Vale, Chris Central Vale, pueden venir Por aquí ¿Pueden abrir esa puerta? Vale Sí De momento esconderte eso Y luego pillamos la retaguardia de ella Y mira, ven aquí Wihar, esto te va a gustar Buah, no sé cómo le huele a la cabeza ¿Vas aquí? De momento aguantado por aquí, ¿vale? Para cubrir la escalera Vale, si veo a alguien Con un escopo de lazo Haces un agujero más grande, ¿vale? Si veo a alguien intento no matarlo, ¿vale? Para que me te rogue Vale Vale Le tengo que dar con la pistola, ¿no? ¿Me has dicho? Por amarillo No, a la F ¿Dame un segundillo? Sí, lo veo Vale, lo he matado, tío, coño Vale Vamos a hacer No pasa nada Abajo derecha, creo, hay uno, ¿eh? Ahí, por principal ¡Ahí! Por mí Lo pilla esa izquierda Aso Vale, tenemos ahí el Sedax, ¿vale? ¡Ah, tío, lo he dejado tocado, tío! ¿Qué está pasando aquí yo? ¿Has disparado un dron? Vale ¿Has prendido muchísimo? Vale, va a venir más gente para acá A ver, tenemos uno fuera ¿Por dónde le están disparando? Hay un tío fuera, no te preocupes, sí Ojalá, otro concepto también Si vais a somar A veces pegar un Prefire Porque una bala random es una... Ya, 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 ya ves Sí, sí, sí Vale, tenemos ahí el Sedax, ¿vale? Es decir, la caja esa Y van a venir a por ella, eso sí, ¿vale? No sé qué caja es, pero... Las que tienen que plantar Mira, te lo comento Mira, de desactivar Ah, vale, ok, ok De un enemigo de Trefire, ¿no? Que al matarlo No, no, es como... Vale, la han cogido Es lo que, digamos, como atacante Tienes que plantar la bomba, ¿vale? Pues esa caja la se va a quedar No tengo nada de ayuda por cámaras Vale, entra dron a... A B Vale Wynn, ten cuidado que estás solo arriba, ¿eh? No, vale Van por amarillo Wynn, por mi... Por el ping 1 ¿Mañano? Ping 1 La marca 1 Vale Te la estoy spammeando Por ahí tienes gente segudísima Hostia, es que no quiero matarlos, coño Vale, ventana Marco Vale, nada más subir a tu derecha, ¿vale? Máquina vas a tener aquí Ahí está Vale, buena Vigo marcando al recluta Entra en B Por ventana Ves para la derecha Máquina Ves para la derecha Eso es Y corre, corre, no te preocupes Con esta habilidad no te escucho Tienes que volver a punto, ¿eh? Sube, sube ¿Para arriba o para abajo? Arriba, arriba ¿Para arriba? Vas a tener alguien ahora Al subir a tu derecha, ¿vale? Vale Cuidado Han plantado B Se han plantado No quería matar, gente Quiero que Máquina interrogue Para que... Sí, 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 eso hace daño De dos tumbas Ahí está, las tumbas Cuidado, hay otro... Hay otro al fondo De frente a la izquierda No quiero matar Porque así... Él interroga Porque, coño Creo que... Saco es un personaje muy complicado Pero tampoco le decís Que no se lo coja, ¿sabes? Cuidado a la derecha Detrás de la mesa Detrás de la mesa Frost Win, detrás tu ya Ahí debajo, ahí debajo Perro A la F A la F Ahí está Let's go Cluchito Let's go Digo, no lo he entendido Yo estoy mirando a la derecha Ya, es que... Qué rato, tú Yo te he dicho Detrás de la mesa Frost Claro, tú no sabes Que te llamas Frost O que eres Frost Entonces, pues ya... No sabes para la mesa Digo... Sorry, sorry Lo siento, lo siento Digo, no sé cómo me llamo Y yo le he dicho Que a la derecha Porque pensé que se iba a estar Roteando la escalera, tío Se ha escuchado Se ha escuchado para allí Yo es que estoy tuerto Y no me entero De ahorita de cofes Así que... Se ha ganado Se ha ganado Vaya cluchito ahí Venga Hostias Pues tú vendo Pues no sé Pero mejor no preguntarle Siempre suscrito Al mejor de Españita Menor que 3 Muchas gracias Mario, muchas gracias Mira 2 por 5 Es a tope Muchas gracias Mario Agradecido, agradecido Ahí, estamos haciendo ahí Que todos maten Vale, a ver si hacemos Que Axos el mata O sea, mate Para que siga Coño, para que siga Jugando Yo es que lo que no quiero Gente Y además me pasa No sé muy bien por qué Pero coño ¿Crees que alguien Viene a jugar al juego O algún juego Que yo juegue y tal? Ok, ok Ok Digo Coño, que al menos Que sepa De qué va esto Que tampoco se agobie mucho Porque te digo RS es un juego muy complicado Y tampoco puedo decirle Cosas muy tal Muy técnicas Igual que antes De los nombres he dicho Digo Frost en mesa No sabe dónde está la mesa Ni sabe cómo se llama Su personaje La verdad Pero bueno Realmente está bien Oye que me Quiero que cuando juego Alguien pues coño Que cague bien ¿Sabes? Defendimos nosotros ahora ¿Vamos para arriba? Arriba del todo Pues vaya Sí Sí, están arriba A ver Que luego a este dron Lo puedo pillar ¿No? Este dron Si lo guardas Si no te lo rompen Por eso es lo ideal En el momento que sabes Donde están los objetivos Este dron No en el objetivo Sino donde crees Ah, te tiro una granada Sin querer Ah, pues te tiro otra Te veo que no te ganas El home pick Nada, nadie viene a ganas El home pick tampoco ¿Droneo a la oficina? Dame un segundo Tengo un full auto Un momento Vale Vale, me vas diciendo Oficina clear Caramelink Ok Voy para allá Un full de doble Esto se Voy por abajo Ya voy con Abro escalera Voy a ver si encuentro a alguien Pero no encuentro ningún pick Ni nada ¿Que no puedo saltar? Le han puesto retrasse Yo no sé ni donde estoy ¿Por dónde entro, amigos? O sea Puedo ir con ellos Pero me apetecería Entrar por otro lado Acá hay uno Acá hay uno Cuidado Entra para esa puerta La máquina La que tiene ahí La Z Uy Debajo de la mesa Tío, venga la Z La Z La Z Hay un hombre Carajo Muerto el de Eldenar Buenísima Este dentro ¡Eh, tú! Ah, bueno, voy con caramelo Voy ¡Hola! Eh Están con puntos limpios, eh Podemos plantar Y hacer la bomba ¿A que me han envenenado? ¿Cómo es de fetal? ¿No? Sí, a la F A la F creo que era Ah, vale, no, no Estás en el solo Vale ¿Estás en el solo? No te has envenenado, tú Está la caveira Tienes que estar dando vueltas Por ahí solamente Te curro, ¿vale? Mira, aquí había una Aquí Nada Hacer el mono Sí, esperaba que venga la caveira Desactivar o Vete a saber qué Que sí, nada Yo no puedo pulsar Buena, caramelo Yo no puedo soltar lo de doble Ha sido este reflejo Lo quería dejar para vosotros Es que he visto una cabeza ahí Sí, sí, sí Qué muchita No, no, yo quería dejarlo Bueno, vosotros Es que ha sido este reflejo No me lo ha dado cuenta Bueno, ahora vamos a ver La mejor liga nacional, ¿no? La españita Venga, va Venga 4 de 4, ¿eh? Nos vamos en la cima Ahí está, ahí está Sí, sí, sí Nos vamos por lo alto Entra a jugar Y no sé lo que es perder Ya No los hemos hecho Lo que has visto ahí al final Es que hay personas Que tienen élites Que son como animaciones especiales Son skins bonitos Cambian todo Y... Y tienen animación Si quedas primero Tienen animación especial Vale, vamos a ver la final Y nosotros Venga Sí Vale Bueno, aquí ya en Compe Caramelo yo creo que va a aportar más que yo Otra vez tengo que estar los comentaristas de fondo Porque si lo queréis Mude, hagamos nosotros Yo solo voy a decir Villordo, venga Y ya está Vale, a ver Hay que poner algo en el túnel Nada, ¿no? Simplemente El... Bueno, pero ¿dónde está el directo? El de... Eh... Un segundito Sí, por el músico Creo es, ¿no? Sí Os lo dejo en el Discord Ahí está Ahí está Vale A ver... Venga Bueno, por lo que vaya... Somos neutro Nadie va con nadie Por si acaso Venga Pues no Full Raiders Oh, tío Vale, no, no Vale, hay que poner algo en el directo En plan charlando o algo No, ¿no? Y con... Mmm... Yo voy dejando el... Dejando de Raid Mug Da igual, ¿no? O charlando Sí Vale, pues ya está RIP Pues ya se acabó Voy a pegar un poquito de volumen Vale, yo sí Voy a subir también un poquito Claro, estás tú Que explico yo A Máquina y a Wink Que acaban de empezar a jugar Qué es lo que hacen Qué tal No sé qué Pues no van Solo Eh... Whisker es mute El que inhibe Sí Ese es ¡Ay! ¡Uy! Esa última, casi Del bug Es un concepto de este juego El que él es de pinche papel No es como el CS Que tienes el aguantar una mocha y tal Aquí es una mocha al suelo Entonces es un spray Hay tantas balas y tan poco recoil Que los 1 a 1 son súper intensos Sí, sí Una balita que se veía un poquito la cabeza Ya está bien para casa Sí Eso que les decía, ¿no? La escopeta de cerca Sí, de cerca Pero igual a veces Le pegas de una punta a otra al pasillo Un perdigón le va a la boca Y te llevas una obra gratis ¿Jugaste este último evento, Serpy? No, tío, no El de only mochas, ¿no? Sí No, tío Está muy muy guay Solo se valía como Tiro a la cabeza Y con la escopeta de lejos Me ha quedado guapo No, no, estuvo muy chulo Al que llega a 7 rondas ganaba, ¿no? Sí, creo que es 7 Sí No estoy de todo seguro Vale Vale En ataque tenemos Como abridor Ivana Y termita Sí, gente No... A ver Yo siempre he sido así, ¿vale? En plan No... No os metéis con nadie Menos si hay gente que no está aquí, ¿vale? En plan, como tal Cada uno veis como es o tal No pasa nada, ¿vale? Puede tener su opinión, tal y cual ¿Vale? No preocuparse, pero por favor No faltéis respeto, ¿vale? Simplemente eso El... ¿Cómo se vuelve? ¿El qué, perdón? Estaba fuera La sniper El Kali El Kali Pero está muy guapo Sí, pero es rollo Call of Duty Es un... Es de cerrojo No vamos a matar a Quidditch Cove Y ten cuidado que este juego está siempre cerca Sí, sí O sea, si eres muy bueno a Quidditch Cove Pues oye, es una opción para usar Luego tienen a... Al coleguita de Bug para hacer bujeros Y a... Muy abridor, ¿no? O sea, van con dos abridores Y dos personajes de romper pared Sí, van con dos Arbreds Que son la Ivana Y el Thermite Que son para abrir paredes fuertes, ¿vale? En plan, como ese que está poniendo ahora el Bundy Wesker Son paredes fuertes, ¿vale? Y solo la pueden romper X personajes en el equipo Pero sí Y también que son Y luego Dos Arbreds Es decir, dos para romper paredes fuertes Una que es Kali Que es para quitar inhibiciones Para que no te muten y tal Y los otros dos son para abrir posiciones Y luego en defensa Tenemos a Wesker como bloqueador Y Curi como bloqueador Uy, la Liddy, tío Con el nerfaito Bueno, claro En competidos todavía jugando sin cambios Villordo Ah, Melusi te refieres Vale Melusi, perdón Lo siento Yo en los nombres, tío No, es que Digo Digo, me he confundido Sí, sí, sí Melusi Es que yo en los nombres soy malísimo Vale, vale Luego Villardo con maestrito Pero igualmente Melusi es muy buena Aunque le hayan hecho el nerfeo Te sirve de chipato y de O sea De ralentízalo El competitivo de eso Tiene que ser ultra complejo, ¿eh? Sí Lo es Vas a ver ahora Que las partidas que hemos echado nosotros Son El chiquibar Comparado con lo que vas a ver ahora No, no, sí, sí Pues no entiendo por qué Todo esto está calculado O sea Todo de meter el escopetazo aquí Para ver este pixel Tal Y luego muchas estrategias No es para ahora Es para luego O sea Es para que si alguien Entra y plante Desde fuera Tener una posición súper segura Para defender Y luego fíjate Que siempre hay alguien Protegiendo la espalda Siempre Es otro mundo, tío A ver Es como todos los competitivos en sí Tiene su rol Tiene su función ETC No, pero es que el juego Ya en sí es complejo Sí O sea El rembo de empezar casual A jugar casuales Los personajes Y todo lo que hay Si te metes en No, si te metes en Compe Es un juego muy serio Porque luego hay 800 posiciones Ultraguarras Que tienes que tener en En Tienes que tener todo 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 Siempre en cuenta Yo por ejemplo No sabré comparar este juego Con ningún otro shooter Porque me dices Counter Pero es que Counter Es lineal Es horizontal Aquí tienes la verticalidad Muy complicado La verticalidad Las paredes Tienes también El típico Si me subo En esta nevera Y me agacho Tengo esta Tía Wizards va fuerte, ¿no? Sí, es verdad que sí Ah, amigo Vale, que es Vale, vale Que es mejor de 5 Por eso no entendí Lo de antes Digo, si es una final Cómo van ahí Con ventaja de Mejor de 5 Sí, porque va por winners Wizards Sí, sí, sí Es por eso Mejor de 5 Lleva una de ventaja Ole Esa doble de Fosquito Muy buena También el arma Que tiene Jagger Es de los mejores De defensa De hecho Aún sigue el meme De cuando ese tío Tenía a Akok Gente, os quiero Echarte ahí a tope Animando Aunque sea aquí comentando No quiero ver Echar para Vale, gente Quiero que estemos aquí A tope Puede jugarlo muy guay Con lo cual Están de ventaja Porque son Dos de las mejores Armas de defensa Contra un personaje Bueno Pero no tan bueno Mira a Piyordito ahí Ahora sí he puesto Para aquí el Discord Para hacer conocimiento Y tal Que no quiero molestar Tampoco Uy, que blanco estoy, ¿no? Ah, porque está Ahora es todo blanco Uff Bienvenido Cualquier duda que tengáis También a A Vicense Aquí beben agua Porque están deshidratados ¿Vale? Por eso se beben Pues te voy a recordar Que es agua de Madrid De los madriles Desmineralizada ¿Están en la sala? O No, pero no lo sé No parecía Sí Pero no sé Quien está en Budcan Y quién no No sé Creo que están los dos en Bud Sí Están todos juntos No tengo ni idea No lo sé Vale Han elegido Uy Van bastante nice ¿Cómo si han elegido dinero? Que eso es un punto Que normalmente En Rankings Se suele usar muy al principio Porque es muy fácil de defender Aunque también es muy cabrón Porque tiene Está conectado con exterior Con lo cual Si te abren el exterior Estás bastante vendido Pero También tienes un montón De formas De tomar tu punto Como defensa Como tal es la defensa Más fácil Depende del mapa Sí, pero siempre Suelen estar tal Y por eso Cuando me has dicho Porque has roto ahí Siempre hay que conectar Las bombas Tú siempre tienes que intentar Pensar en la estrategia Para que no entren Pero también En caso de que tengas alguien Para poder Exacto Por eso a veces Incluso haces un agujero Por fuera Para que en caso de que te tomen Puedas entrar Por algún lugar estratégico O sea En que utiliza dos bombas Literalmente se trata como una ¿Vale? Se defiende las dos Iguales Esta en concreto Es eso Están muy juntas Tienes muchas Tienes que hacer el retake Y luego Tienes ese exterior Que si lo consigues aguantar Tienes un medio partida De la hecha Era güey que no un poco doblar ¿Eh? Ahora Sí, ni más que está afondada Al fondo Sí A ver con Ahí va mi La de pixel Se ha puesto serie A partida Se ha puesto serie La verdad que se han puesto Muy concentrados Sí Como si estuvieran jugando algo No, pues quito Mucha muchaza Ahí del AMV5 También otro arma Muy brutal de defensa Cae el fraguer Cae la principal amenaza De este equipo Para abrir la ronda Vale, la cámara afuera Mira, otro concepto Que por ejemplo Igual vosotros no estáis acostumbrados Siempre intentar romper la info Porque quitar la info De defensa es importante De cámaras De autrones Y eso, ¿no? O sea, teniendo en cuenta Que este juego O sea, no deja ser un juego Pero normalmente En un ataque En la vida real Siempre se busca Una condición de 2-1 O sea, dos atacantes Por un defensor En una estrategia real Entonces, claro Aquí ya partes De que el ataque Siempre está en desventaja Hombre, no En todos los mapas Ojo, cuidado Pero de normal Siempre la defensa Es la parte fuerte Apoyo full wizard Pues yo como tal Fíjate Yo iré con wizard Por el hecho de que Movistar ya ha ganado una national Y wizard creo que no, ¿eh? O sea, yo no tengo No, yo no sigo A mí me han dicho Como que hasta se ha perdido Dos finales Que esta es la tercera que juega Ah, es verdad No lleva que han ganado No lleva que han ganado una Pero no estoy seguro Ah, pues entonces Pues no lo sé A mí me han dicho Que Movistar Riders Ha perdido todas las finales Ah, pues entonces No, no, vale La anterior sí que la ha perdido La anterior sí que estaba yo viéndolo Y la perdieron No, no, no Es que no tengo ni idea No, o sea No, pero yo recordaba O sea, pensaba que sí Pero no, no Era la última que se hizo en presencial No, no, no La perdieron De hecho, ¿quién es el otro muchacho Que también estaba? Que eran dos muchachitos Super jóvenes Era Fosquito A ver si hay que lo puede decir por ahí Fosquito y uno más también joven Fosquito es una bestia Sí, es muy bueno Y luego veo otros muchachitos También super joven Pero más por ejemplo Cuidado A ver, nada Nada, nada Mira, por ejemplo Villordo está ahí bloqueando punto Es que mirad los mini pigs que se montan Sí, sí, sí O sea, puntitos Vean puntitos Por ejemplo Con este chico Con Villordo hablo mucho Y son horas y horas y horas De no hay que hacer esto tal y cual Es un desgaste Es que son puntitos Ojo, tenemos a uno de Wizards ya en punto Hostia, pues vaya Ojo, ojo Ojo el abartido, chaval Queda solo Fosquito Que ojo Fosquito Que es amenaza Pero ¿Cómo se llamaba gente? Nada, se la han comido ¿Cómo se llamaba gente? Se la han comido Un chaval así jovencito Morenito Ha estado chido Pero por desgracia Que entraron los dos juntos a la vez Es increíble Que entraron los dos juntos a la vez Gente, los he muteado Porque así puedo hablar un poco más Que si no, no me gusta hablar por encima de la gente Aunque estén muteados Que no me oscuro cómo se llamaba tú A Serrián No, de hecho no suena Couto, no, no, no Era Blackkey No Flama No hombre, no Flama en un titán así súper alto Es de la misma Tiene que ser de la misma edad de Fosquito Que de hecho no podían competir Porque eran menores Etc No, es que no No, no es Blackkey, tío No me acuerdo, tío Darkkey, ese era Coño, gracias Joder, macho Ese era Ese Darkkey Ese Darkkey No me acordaba Es que soy muy malo para los nombres Lo siento Darkkey Yo ya sabéis que no sigo mucho competitivo Pero porque No lo sigo, en plan Simplemente porque Es bastante complicado el tema de crear contenido Y estar atento a todos los partidos Porque encima son muchos, tal Darkkey era Vamos con la batida Hemos cambiado de equipos Wizards está jugando con poco bloqueador Están jugando solo con mute No tienen No están jugando con muchos, sí Y luego Reuters está con dos abridores Que son Villordo y Gikuri Con Con Ace y Ivana Luego tienen A Wesker con Con el martillo Que es un abridor O sea, es un rompido de paredes y tal Posquito Que va con Yo con Alibi Que a este personaje No le veo la autoridad Alibi no es Yana Yana ¿Por qué te digo si es para Alibi? Alibi es la de los De los De los De los O sea, es como que tú juegas con un fantasma No haces daño Pero a ti también Como si eres un player normal Y si te disparan No pasa nada El dron muere Sí, sí Se destruye el clon y vuelve a restaurar Pero es muy bueno Como la última de Fenix Pero sin disparar Sí Es bastante bueno Porque Ten en cuenta Que entra Claro, entra el punto primera Está muy chetado Claro Al final sí que se usa la Take Six ¿De qué? Hay una pistola ¿Cómo era la Take Six? La pistola nueva La de un tiro Ah, la con E6 Sí, vale La con 6, eso Vale ¿De un tiro mata? ¿En serio? No, no, no De un tiro Lo que hace es rompe cualquier gadget Sí, no solo un tiro Es positivo Fijaros que Esa claim ball que han puesto Ha sido para evitar el retake En caso de que entre por el otro lado Si alguien de la defensa Intenta salir Y hacer toda vuelta Tiene esa claim ball Que la va a tener complicado No pare O explote o O dispare Y viene a la posición Claro Como tal Competitivo tiene No tiene nada que ver Con partidas normales Es decir Y Ana Que era esa del Eso que salían dos puntos ¿Qué era? Eso era lo de Ivana Eso era lo de Ivana Lo de Ivana Sí Eso tú tiras Tres ventosas Que rompen cualquier cosa Eso es Han visto Ahora la he tirado ahí en la trampilla Y ahora la abre La trampilla está reforzada Entonces tiene que ser un Jarvis Que la abra Claro Eso es De hecho es una estrategia Muy meme Una estrategia muy meme Que se ha visto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias compañeros Ahora ha sido Gracias Welcome Welcome Y no tal cual Y Ana es un personaje muy roto ¿Qué pasa? Que como he dicho O como estoy diciendo No se juega el mismo personaje En competitivo Que en rank Por ejemplo Y Ana en rank No se lo juega nunca Sin embargo aquí Es una chetada El tema de los baiteos Pero todo Igual que con S Sí, con S en muy pocas partidas Hablas visto Ahora en competitivo Es muy útil El último pixel Claro Y luego las granadas Aquí se usan Muy diferente Aquí no se usa la granada Y que rote Sino la carga Es esta que está a punto de petar Y la tiras Y la rollo Hayuke Sí, la calienta Para que explote Interés a este Exacto Es que al momento que entre Haga la flag Ojo Están plantando Raiders Están plantando Se van a defender desde fuera Esto va a ser curioso Cuidado Ojo han plantado Tienen mucha ventaja Uy, 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 uy Esta viene de Boistar Si lo hacen bien Y no tienen un retic de espalda Sí, pues tienen otra vertic de edad Mira lo que está haciendo ahora mismo Es rotar Porque saben que desde arriba Les toman la posición Claro Ahora si Naro Les hace bien Ganan la defensa Con la gorra Está corriendo Villardo a pasillo Uy Nada Nada Ese villarquito Ha hecho muy bien Lo siento No puedo ser imparcial Pero veis como Sencillamente Ha entrado un tío Se la ha jugado Plantado Y desde fuera Ya ha sido como Vale Estáis jodidos Sí, sí Lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho muchísimo Porque aún hubiese muerto Villardo Hubiese tenido la info Un segundo Y ahora aguanta Otro pixel Hubiese estado más complicado Pero tenía mucha más ventaja Porque tú tienes el suelo Tapándote Y los otros te tienen que vender Para desactivar Tres, cuatro Tres, cuatro Al final remontan Hacen el lío Sí, sí De esta ronda Sabía Movistar Yo creo que esta partida Sabía Movistar Sabía Movistar No se sabe quién ha elegido el mapa ¿Verdad? ¿Quién elegía primero? Es que por ejemplo Aquí para que vosotros lo sepáis Hay equipos Que se Que practican más antes Un mapa que otro Por eso eligen ese mapa Para que jugarlo ellos primero Segundo, etc Porque si te practicas O te entrenas un mapa Significa que tienes ventaja Me va fatal Esto es que no había animaditos En el chat Hablando un poquito Hablando, hablando Yo creo que Movistar remonta No, son seis y seis Ah, vale, vale Sí, ahora ya han cambiado Ahora Movistar defiende otras Otras seis De hecho voy a poner una predicción ¿Vale, gente? Estoy muy muy cansado Voy a poner una predicción A ver quién creéis que gana ¿Vale? Necesito predicción Este primero Ojo Un hoyo Una mira Este segundo partido Vale Eh Carmelo ¿Cómo se llamaba la Metal Gear? Que la llamamos Por el brazo rojo Haruni La que pega puños Haruni Sí, es Gracias Ah, por cierto Para los que no estéis De jugar Rainbow Hay personas que no solo tienen la habilidad Sino luego tienen Alguna pasiva random La chica de abajo a la izquierda De la flor Tiene un brazo biónico De estos chungos prótesis Que el puñetazo que mete Hace un agujero Voten, muchachos Voten Voten Luego hay contes raros Por Lore Por ejemplo Kouto La chica que lleva Sofía Tiene un stun Y en defensa Está su hermana Que tiene otro stun Entre ellas Stunean un poco menos Hay cosas un poco raras En el juego No No todos los personajes Tienen doble habilidad Pero sí que hay bastante Arriba a la izquierda Pone que no ha picado el mapa Igualmente Sí With up Ah, vale Hay una pic with, es verdad Soy tontito ¡Oy! Toma Maldito ¡Ojo! 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 Los dos hard breachers fuera, chavales Están jodedísimos La cara de liar Sí, porque tú te encuentras Que los tíos Los únicos tíos Que podían abrir Chapa Están donde Están fuera Hostia En la cabeza En el wizard Los picks en este juego Son un dolor Son muy dolor Y si jugáis algún día En compi Vais a ver que El spawn pick Se usa muchísimo Es muy mítico Sí, hay que encontrar Es como pisar el spawn Es salir fuera Al mismo parecer Van a por ti A buscarte cualquier pick Oye, no hace falta Que salgan a por ti Sino que te esperan Una ventanita Y cuando estés pasando Te maté Y hay spawn picks Muy locos Caramelo De eso sí que sabe un montón Y hay movidas En plan de Me rompo Este pixel De una ventana Me subo En tal sitio Y no sé qué Tienes una visión De un spawn de salida Y como sacan ahí Están muertos Por suerte Ya no está el cerdo Como antes Porque antes por ejemplo Había respawns Que eran por fallos De mapa Que tú nada más Aparecer Morías Porque te veían Desde una ventana O spawns incluso De tirar un C4 Y hacerte el equipo Entero Si no hacía ahí Sí, tal cual Y ya Quizás aquí Ha ofendido Me parece que sí Vaya rotación Que ha pegado tú El Nubai Ha hecho la ronda El Nubai Al romper los breaches Ya Ya les jodió muchísimo Muchas gracias Muchas gracias Al Carachale Muchas gracias Gracias por ese premio Compañero Agradecido Gracias Sí, mira Se ha llevado la mochita Ha buscado Y se ha llevado Dos breaches fuera Ya está Ya es un Adiós Es increíble Mira las caras De sufrimiento Eterno A cuántas rondas es La partida pero depende porque si van 6-6 tienen que ganar de diferencia de 2 vale vale ah bueno es verdad si empatan luego el rematch es de 3 caramelo de Q4 es que era una locura esto de como tal es de 2 no me acuerdo no era de más alguien de chat que nos informe por favor los empates de este juego era un dolor si el desempate era un creo que eran de 2 no es de 3 de 3 de 3 pero no es igual que ranking 12 no acuérdate que no está parejo el ranking que juega más con el DSL si parejo un poco pero no mucho bueno el DSL perdón el de competitivo no lo sé la verdad en un mundo está diciendo que 2 pero entonces Wizards tiene ventaja en el mapa porque está defendiendo ahora y van 4-4 como tal si tiene la ventaja ya de base el equipo del defensor siempre tiene una ventaja y encima si es un weak lo tendrán más ensayado todavía pero sí porque ha llevado creo que han sido 3 en ataque así que está perfecto ¿eso qué es? para granadas para granadas solo que en este caso para una granada cada 10 segundos o cada 15 cada uno de ellos antes era cada uno paraba 3 pero ahora antes paraba 2 perdón si hace poquito ah bien 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 me sorprende mucho que no paras nunca de actualizar el juego y a sacarle cosas sí la verdad que sí no con la rapidez que nos gustaría pero sí bueno al menos se va balanceando pero bueno hoy no existe nada más de Ubisoft hoy todos con Ubisoft hoy está bien hoy está todo bien otro día podremos quejar ¿vale? de que hayan tardado lo que hagan falta hoy no hoy no es día hoy todos somos Ubisoft la gente mayor se va a cambiar la antena van a intentar abrir la zona de garaje no vayan problemas ¿vale? los dos encerrados tienen la zona del garaje aquí viene Andrés Gabriel Villordo baja para Curipos a ver uy 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 la defensa empieza a aflojear una gotita más no tres para tres aún si pero tiene todavía un hardbreacher es que el último pick tío el último pixel sí 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 esta es una zona muy importante la zona de garaje por eso ha ayudado a las personas aquí y el smoke va con con combo escopeta y la 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 no 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 de hecho a ver tiene comparado con comparado con antes que era un meme ya pero a ver tiene su RECORD tal sí pero tampoco que sea tal comparado con las otras almas que son un chiste claro ¡Jajajaja! Uy, 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 se la ha jugado, pero ¿veis? Por eso el smoke se usa mucho, porque ese humo quita muchísima vida y cuando escuchas no plantar chingar… Sí. Dios, qué bueno. Sin arriesgarte… ¡Olé! Qué bueno. Es muy importante ganar los ataques. Sí. Es que ha sido un meme de ronda, eh, porque estaban los dos jodidísimos. Y todo todo serio, o sea, todo concentraos. Me cago en día que hemos perdido esta ronda, encima de nuestro mapa, me cago en día. Todo serio, sí, y me voy a estar ahí a riéndose, tío, no sé, sí. Lo único que va bastante parejo en el 4-4, va. Vale. Pero 5. Yo creo que esta partida se vea Movistar, eh. No, hay que ver, de momento Wizards tiene mucho más ataques a ganados, entonces ahí está la cosa… De momento favorable… De momento favorable. Para Wizards. A ver, a mí me gustaría que ganase Movistar para que fuese 1-1, ¿no? Si ya es 2-0 es como… Ya, pero a ver, queda mucho igualmente de partido. Creo que no se enteraban de que la plantada no estaba haciendo… Pero cuanto más te igualás, mejor. Sí, eso sí. Pero, hombre, un 2-0 de decir, hostia, venga, vamos a remontar y que remonte el 2-0 al final 2-3 y tal, eso molaría bastante. Ha pasado, eh, ha pasado, ha pasado. Pero también hay que decir que si, por ejemplo, ahora más un 2-0, el impacto en la cabeza de Raider va a ser grande y la tercera ya va a ser más… Más empatín. También es cierto que, por ejemplo, si van 2-0 ahora mismo ganando Wizards y tal, Wizards se puede venir, que se puede confiar un poquito. Eso le pasa a muchos equipos que se confían y vamos ganando de dos mapas y al final te remontan ese y el siguiente y así. Yo he visto más efecto contrario, el equipo perdedor se viene muy abajo. Pues yo he visto, las veces que he visto así las finales y tal de competitivo y tal, ha sido más eso que otra cosa. O sea, de ir ganando, yo qué sé, de ventaja de mapas y venirse abajo, los otros, pillarle la delantera y… Y para cacita, titán. Bueno, en ataque tenemos en hard bridge, mantienen estrategia, es decir, Ace como hard bridge de Ibama. Me resulta curioso, pero bueno, es que Ace me parece muy buen hard bridge. Luego en abren paredes o rompedores tenemos a Kouto con Zofía y a Wesker con Sledge. Y os quito como información, que sigo diciendo que es un personaje que se me hace raro, pero oye, si se usa, se usa. Y entonces tenemos a Mute como bloqueador. Mira, él la usa, por ejemplo, de troneo, ¿ves? Ha sido un baiteo, a besita. A ver cómo lo hace, a ver. Lo que. Ojo, que van con dos bloqueadores de granadas, eh. Sí. Con Wamai y… Es que la granada se puede liar mucho, en verdad. Es que las granadas… Y el Mute también lo llevan por ahí. Jägger y Wamai son… Hostia, va… Van muy, muy… Muy cabrones, Wizards. Sí. Van como muy asustados, van asustados. No, no, pero ese combo… Me da miedo. Es el que suelo usar de normal. O sea, me luciza casi siempre. Jägger sí, y bueno, Wamai y Jägger siempre se… Sí, pero van con Wamai y Jägger. Wamai, Jägger y Smoke. O sea, tienes un trío entre dos bloqueadores de granadas y el bloqueador de plantar… Curioso. De hecho, Raiders tendría que matar ese Smoke para asegurar ronda. Sí, diría… Eso es. ¿El Smoke que lo lleva? Eh… Sander. El Defensor, para que tú lo sepas. Abajo a la izquierda. El Silver. Sí, sí. Me quería saber qué… O sea, qué miembro de Wizards lo llevaba el personaje. Ah, vale. Fijaros que Wizards se lo está tomando con mucha calma, pero tiene el mapa como un gruñero. Vale. Es que es loco la Epicers que lo están pillando, eh. O sea, los… Lo rompen todo. Ahí va… Ahí va el Drone, que me imagino que lo usará ahora para hacer un Memerama. Me sigue sorprendiendo mucho de la GON6, de la pistola esta que es del tiro. Vale. Están entrando poco a poco. ¿A lo que hacen? Quedan 20 segundos. O sea, lo que… Sí, sí. Ahora va a ser un… Dice que va a ser si compro el juego sin ninguna edición, ya sea de luxo o completa. Tienes un vídeo en el canal, ¿vale? Justo de eso. De todas las ediciones que hay y qué te viene con cada una de esas ediciones. Lo tienes, ¿vale? En plan, ¿qué edición compras? Pon así en mi canal de YouTube, Carmelo, y te aparece, ¿vale? 5. Nada, nada, nada. Nada de tiempo. La han perdido, la han perdido. Porque ahora el ataque tiene que suicidarse, prácticamente. Ah… 10 segundos. No ha podido plantar, pero se han perdido. Es que han tardado mucho, han tardado mucho en entrar. Es que este juego es muy difícil, porque como te empiezas a asegurar mucho, te quedas sin tiempo. Sí. Pero te queman ventaja de… Eran dos para cuatro, ¿eh? O sea, cuentan para dos. Sí, sí, o sea… Tenían todo. Ahora no se rían tanto. Tenían poco tiempo para la explotada, ¿no? Tenían como 10 segundos. Tío, pero si tienes problemas mientras vas entrando, que eso que te hacía antes con los romers y tal, te pasa que se te puede ir el tiempo. Se te va el tiempo. Yo he de decir que me gustaba cuando había un minuto más. Yo me gustaba más ese minuto más porque daba un componente estratégico extra al juego. A mí, a mí, a mí. Pero bueno. Se hacían muy lentas las partidas. ¿Cuándo duran las rondas? Dos minutos. No haces ser un juego táctico. Ya, pero se puede hacer un juego… o sea, se puede hacer igual el de táctico con menos tiempo. La ronda fue ahora dos minutos y antes eran tres. No, tres. Antes eran cuatro. Exacto. Ah, vale. De hecho, en casuales es otro tiempo totalmente distinto. Por eso la gente que juega casuales y luego va a otro modo, se queda sin tiempo porque claro, está acostumbrado a jugar con más. Claro, jugar con más. Mucho más. Sí. Me gustaba el juego más lento de antes. No te voy a mentir. Ya, pero el juego lento no lo hace tiempo. Lo hacen los personajes y las habilidades, ¿sabes? Lo hace también según cómo atagues con el equipo y todo eso. Así que… Sí, pero ya en Manu Caramelo partes del hecho de que volvemos al tema. De que normalmente… Ya partes de que la dejanse ha sido una ventaja. Si encima estrangules tanto el tiempo, obligas a que el ataque sea mucho más rápido. Y luego, con todo el bananama de trampas que hay, es una angustia atacar. Antes tenías ese minuto ahí está que te da una libertad a limpiar. Ojo, gusto personal totalmente. Sí, sí, sí. No estoy diciendo que mi… Sí, no, no, no. No, a ver si… No estoy diciendo que yo tenga aquí la clave de que el juego sea la hostia. Creo que yo imagino que somos un poquito más kamikazes, por lo que sea rápido. Claro. Sí, sí. A mí me ha molado cuando el defensor ha salido, tío. Claro. A por ellos. Es que eso está muy guapo, tío, lo de… Es un poco más abuelo y vengo más experiencias, rollo el Rainbow Clásico, Ghost Recon… Ese juego más pausado. Ajá. Ajá. A ver cómo va. Las partidas duran mucho más, tío. Cuando son profesionalmente duran muchísimo más. Parece que duran más, sí. Sí. A ver cómo lo hacen. Te pones a mirar todo esto y yo me da mucha pena de los casters, porque es como toda la info que tienes que recabar en los tres minutos. Ya, ya, ya. De diez cámaras distintas, tío. Sí. En total, que este no sé qué y luego sale una pared que no sé qué y es como… Madre de Dios. De diez cámaras distintas. Estoy viendo a Raiders muy lento ahora. Sí, lo que me parece raro es que esa mira está ahí romeando. ¿Cómo se llama este mapa? Eh… Club. ¿Club? ¿Club? Sí. Club de moteros alemán. Sí. Supone que en Lore la historia es que era donde se reunían unos narcotraficantes, moteros, bla, 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 etc. Por eso hay motillos, así, esas táticas, tan eso. Y luego está el concepto de que realmente, si te das cuál es esta la vida de Raiders, es una partida de Erso. Porque son compañeros de equipo contra compañeros de equipo. Sí, digamos… Un espectador muy bueno, eh. Porque con toda la verticalidad que hay, tú… Sí, eso está muy guapo, tío. Lo de ahí subiendo y bajando de plantas está muy bien. Está súper guay. Porque si no, para castear esto tiene que ser… Claro. Y otro punto negativo, pero a la vez es bueno para los… ¿Cómo decirlo? El espectador… Es que aquí no es como en League of Legends, por ejemplo. O sea, aquí ocurre todo a la vez, ¿sabes? Claro. O sea, no es que sea… No, va a ocurrir aquí algo. No, no. Igual te puede ocurrir por el otro lado. Por eso muchas veces… O la explota en el momento también. Claro. Por eso muchas veces nos perdemos muchas bajas y tal. No sabemos qué ha pasado y que han muerto todos. Porque hay que mirar al homicidio. Es imposible. Sí, sí, sí. Haz con un 100% de la info. Es complicado. En los Battle Royale pasa lo mismo en los Battle Royale, ¿sabes? Claro. Aquí vamos… Uy, uy, uy. Tres contra cuatro. Riders empieza a sufrir. Sí. Ojo. Para el Battle Royale… Uy… Se aguante para el RTI que ha estado bien. Vale. Tiene el Zedax, o sea que… Tiene el Zedax y 20 segundos. Está muy jodido para Riders. Está muy jodido para Riders. Sí, esta Riders lo tiene muy mal. Porque además está en Nubai con Wamai. Que… XD el nick. Uy, 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 uy. ¡Ojo! ¡Ojo! Madre mía, cómo se la ha sacado. Se la ha sacado, se la ha sacado. Esa pasarela es dura, eh. Esa pasarela desde siempre… El humilde. Ahí lo llevaba. Se la ha hecho en verdad, eh. Esa pasarela siempre es muy dura. Sí. La vacilarita, tú. De hecho, era más dura que antes. Porque antes de ese huequecito abajo… Que quitabas a… Podías quitarle vida. Ahora está más complicadete. Pues si ganan a MaxWizard, gana el mapa, ¿no? Eh… Que van cinco… Que van, ¿6-5? 6-5, sí. ¿No? No lo sé. Ahora lo pondré igualmente. Yo creo que no, no lo sé. Sí, sí, sí. El humilde, totalmente. Aquí está, aquí está. Sí, mira. Punto de partida. Ah, que es portugués. A mí lo que me mola es eso de que… Cuando cambian de PJ, esa les aparece. ¿De qué? ¿De qué dice, perdón? Cuando cambian de personaje, desaparece en el menú como que han cambiado de personaje. Ah, sí. De la anterior. Bueno, en ataque… Reyes mantiene forma… No, hostia, han cambiado a Curi. Han quitado Ivana y han puesto Hermita. Sí, sí que lo conozco. Y en defensa… Hostia, has hecho 63%. Cuidado, eh. Sí. De 11 kills. Eso en Warzone es cheto, eh. Sí, pero en Warzone es diferente, ¿no? En Warzone no es como por tiros o es por bajas igualmente. No sé cómo funciona, la verdad. Pero con esa relación, ¿no? 60% a la cabeza. Sí, pero 60% de todas las bajas que haya hecho. Eso es… La que todavía se baja, ¿no? Claro, no de disparos. Claro, claro. Claro, teniendo en cuenta que el tiro mocha es tiro mocha. De hecho, poco… Salvo Rookie Castle… Rookie Dog, poco está aguantando una mocha. Y dependiendo qué arma. Le puedes dar una ráfaga así al lado, que no pasa nada. O sea, que no te quitabas las… Sí, no, como tal, ninguna aguanta… O sea, es un tiro a cabeza y ya está, todos. En plan, todos mueren de una. Es algo guay, ¿eh? Se estuvo como mirando una polémica o un debate de… Que no fuera tiro a cabeza a muerte, pero me parece tontería. Que sí que… Sí, no, a ver… Hay mucha gente que se quejaba porque no querían la elatoriedad, ¿no? Que la gente más la matara porque se le fuera el recoil para arriba y tal, pero… Yo lo que haría sería subir el recoil de las armas. No, yo lo veo bien… No, yo lo veo bien… No, yo lo veo bien el juego, sí. Yo lo veo bien el juego, sí. O sea, el tema de complicar a los jugadores poniendo más recoil, ¿para qué? Sí, eso es. ¿Hay armas más tal? Sí, por ejemplo, la SMG. Pero la SMG es echarle horas y ya está. No, yo lo veo bien, en verdad, el recoil y todo. Sí, sí. Yo lo veo bastante bien. Yo creo que soy de cuanto más difícil, mejor. Me gustan los juegos, que odias jugarlo. Ya verás que tenéis que controlar ya todo y encima tenéis que controlar también hasta el recoil, ya se te va mucho. Pues… 5 para 4, ¿eh? No sé, han perdido a Fosquito. Además, han perdido info y Fosquito, que también es una buena bestia. Minuto y medio que han perdido ya. Un maldete, eh. Porque además ahora no tienen forma de obtener info. Mira, como tal, City. Tienen 7 drones. Estaba viendo si se podían ver los drones, pero sí. Bueno, 6 drones tienen ahora. Se va arriba a la derecha, los drones que les queda al equipo atacante. Mira, se ve hasta las ganadas que tienen, tío, qué bueno. A Claymore, todo. Es brutal, ¿eh? Todo el info que ven. Sí, el API este. En un nuevo relay, tío. Es increíble. Porque esto es hecho por ellos. Yo creo que este no está en el juego como tal. No, este tiene que ser para streaming. A ver cómo van ahora. Igual sí que está en el juego. 40 segundos, 4 a 5… Está muy complicado. Está complicada la cosa, eh, para Raiders. Sí, porque no tienen… No han tomado nada. De hecho, van a abrir brecha ahora para esa mira. En serio, puede dar igual un poco más de tal. 20 segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué decís? ¿Que ganan? ¿Que remontan? ¿Que no? Yo creo que no. Yo quiero ganar a Wiz. Yo quiero ganar a Wizards. Wiz. Esto, aunque no me guste, es de Wizards. Esto es de Wizards. Lo tiene muy complicado. La huele bastante. Uy, guau, bueno… ¡Ojo, espérate! ¡Ojo, espérate! ¡Ojo, espérate! ¡Ojo, ojo! ¡Qué planta villonrito! Vale, esa rotación muy buena. 4 para 2, eh. Nada, ya está, ya está hecho. Nada, nada, nada. 4 para 1. Ya está. Nada, ya está, ya está. Está hecho. Han ganado, han ganado, han ganado. Me cachis. Yo le estoy pulsando, Melo. Aquí estáis pulsando. Hostia… Aquí estáis pulsando. Bueno… El Nubai, tú. El Nubai se está viendo un poco arriba. Sí, sí, sí. Ha dicho… Suscríbanse y apoyen en la competición. Qué fuerte. Qué buena gente, tío. El Nubai este. Qué locos, eh. Sí, sí. ¿Nubai es portugués? Sí. Como que está la Ronaldo. Es el mismo ego, tú. ¡Sí, el bicho! A Nubai le gusta bailar, ¿eh? ¿He visto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me gusta la fiesta en general a Nubai, tú. Me gusta la fiesta. Le gustó la matraca. Increíble. Tienes que ganar tres mapas para ganar, eh. Tres mapas seguidos, tú. Está duro para ellos. ¡7-5! ¿Qué mapas se juega ahora, se sabe? Eh… ¿Lo picarán ahora, creo, no? ¿En directo? No, yo… Se hace de antes el… Ah, vale. No tengo ni idea. Ah, que me dicen por aquí que Nubai está picado con Wesker por Twitter y demás. Hostia. Sí, pues no entiendo por qué, la verdad. Capa. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvieron? Salseíto. Salseíto en R6 España. Venga ya, hombre. No me digas esas cosas. ¿En serio? Venga ya, hombre. Jamás lo habría visto. Claro. ¿Qué te lo sabes o no Caramelol? ¿Por qué? Eh, no, la verdad es que no. Yo tema competi no me… Ah, vale, vale. No me meto. Entiendo bastante, ¿no? Sí, no, la verdad es que… Aquí si no eres jugador profesional no puedes hablar. A ver… Ah, se meten mierda pero en plan coña, vale. Pero… El pico pique de Twitter, ¿no? Sí. 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 Bueno… A ver, a ver si han dicho algo por esto. Plan coña pero no tan coña, ¿no? Entre broma y broma, la verdad… Sí, sí. Es que este pique fue increíble. Fue muy buena rotación. Se siente que se hizo ahí y fue muy bueno. A los ramos y pique. Vale, vale. Uy, qué tiraco en la boca. Lo que no sé es cuánto tiempo se pone a descansar. No sé si está establecido como alguna regla y tal o… Simplemente cuando… 5 o 10 minutos… No lo sé. Yo les daba una hora y tres cachopos, tío, porque… No quiero… Las pocas veces que he jugado fútbol traíjar a esto es como tres partidas y ya me quiero ir a hacer bolita y llorar en una esquina. Aunque gane, ¿sabes? Sí, pero tampoco es bueno que descansen mucho porque se enfrían. Claro, claro, claro. A ver si llora y dos minutos va así, ¿no? Sí, ya sabes. Sí, cinco minutillos, diez minutillos. Mira qué bestias. ¿El cost qué es? Es como una mezcla de todo. No sé realmente qué es exactamente, pero es una mezcla de… Ayudas, asesinatos, etc. Asistencias, plantas de fosadas… Sí, exacto. Su utilidad… No sé exactamente las siglas de tal, pero… Vale, 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 vale. Es como la importancia que ha tenido en la partida, en general. Tunder 83… Dios. Fosquito está muy debajo de la media. A ver si nos despierta. 3-10. Es que 3-10, ¿eh? Es que 3-10, ¿eh? 3-10. A ver, muchas veces ya no es lo que mates, también es lo que apoyes. Sí, eso también es verdad. O sea, aunque no mates y da un montón de info, da igual. Claro, y Fosquito lo que hizo… O sea, solo hizo eso, pero lo que hizo fue decisivo de una ronda. O sea… Tampoco es drama. Así ponen ya esto, ¿eh? Es kill, objective, survive y trade. Pues eso, lo habéis dicho. Es todo. Una mezcla de todo. Averigua el fandango, claro. O sea, Sander va un poco… Va un poco volando. Sí, sí. Va activado. Va un poco volando. ¿Qué has dicho que era? Kill… No me he enterado. Objetivo… Sí. Survive. Eh… ¿A qué se refiere con eso? A que te maten y con un compañero tuyo… Eh… Te… Te trate el kill. Sigo sintiendo. Que tú mueras… Que, por ejemplo, te matan a un compañero tuyo y tú matas al que mata al otro. Ah, hacer el frag, se refiere. Vale. Vale. Vale, vale, vale. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Si, si. Después de que tú mueras. Así que creo que tú mueres y un compañero tuyo hace el trade creo. Vale, vale, vale. Pedazo, ¿no? Pedazo. Así rojito mola mucho, eh. O sea, no es sarcástico. Es que pedazo. Así rojo mola mucho Ahí está, esto le spam Ya estamos aquí, ya quieren que nos compremos la Play 4 No, no, quieren que venda la Play 4 Ah, pues sí, B5 ¿Pero se arregla ya el stock de la Play 5 o no hay todavía? Creo que no No, 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 está jodidísimo Va a vender la Play 4 para nada, yo creo, amigo No la venda por si acaso, asegúrate primero Yo la verdad es que cuando la compré no sabía que me teníamos tanta suerte Yo también, yo también cuando la compré a Play 5 dije, hostia Yo no pensé que iba a haber tanto drama, tío Ojo, Chalet Chalet Vale ¿Qué mapa es Chalet, han dicho? Chalet, es el mapa de la nieve Sí, no lo hemos jugado nosotros Así que no hay referencia Es un mapa chido Si lo hubiésemos jugado lo hubiésemos ganado igualmente En general lo que más es Juega, Cramelo Sí, dime Yo no sé si de Cavado Suele ser Chalet Club Y... ¿Cuál es el otro, tío? ¿Cómo se llama, joder? Consulado también se juega muchísimo Oregón, Villa Oregón Villa se juega bastante Yo los turnos que he estado viendo, sí Villa, yo lo odio Pero, claro, tú seguramente odies Favela y a mí me encanta Tanto el antiguo como el nuevo No, 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 no A mí Favela me da... O sea, yo Favela es el meme A mí me da igual Yo soy de los que sale avión y digo Es la hora del meme A mí me encanta Y me va a favorito, ¿eh? En plan, así de casualidad y me va a favorito El mapa de avión Está guay Divertido Avión es la clásica de salir en... Por el morro Es decir, Leroy Jenkins Y que surja Está chulo Yo es que, bueno, todo mismo Yo no he jugado a un juego en plan TryHale Entonces a mí me da igual el mapa Quitando canal Canal hay de decir que... ¿No te gusta? No A mí me... ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gustan todos Pero por el hecho de que se vuelve muy aburrido Jugar siempre en el mismo mapa Hombre, ese sí Entonces se agradece de vez en cuando X mapa Exceptuando torres Torres se le puede llevar a infierno Así que... Ah, bueno, torres Torres, vale Me callo, me callo Torres, torres Torre Sí, no, torres Torre World's Map of the Game Yo creo, de lejos Porque ya te... Ya Avión Te lo puedes tomar muy de risa Sí Casual, obviamente, no competitivo Pero torres Yo creo que no hay una forma de jugarlo Que digas tú Quiero seguir jugando esto ¿No te ha pasado lo típico? Que juegas 3-4 partidas Te sale mal Y dices tú Bueno, ahora viene la buena Y sale torres Y dices tú Y dices tú No, tío Torres, no, tío Es claro que me faltaba Para querer yo nada Sí, es que hay mapas mejores Torres Es un mapa vertical Que los atacantes se ponen en una pasarela No puedes llegar hacia arriba como defensor Se quedan ahí todo el rato Y es una pesadilla Es como la... Es como la cima de un rascacidado Es muy rara O sea, como... ¿Cómo se dice? Estos edificios que tienen como una bola arriba Como la torre de Seattle, por ejemplo La de Rack Es así un pirulo O igual Pues es la parte de arriba Y es un mapa rarísimo Con muchas aberturas Muchas zonas muertas Visualmente Es un mapa muy bonito Pero jugablemente Yo creo que a nadie le gusta ese mapa A nadie Es como el Office Pero de este juego Como en el Overwatch París Todo el mundo lo odia Pero es súper bonito Ahí me pilla Pero te van a meter... Bueno, no sé si puede hablar de otros juegos Vamos a dejarlo para luego Vale Warning A tope, no, no Muy bonito el juego este de Rainbow Six Extraction Súper bonito Muy chulo ¿No has arrasado? ¿Cuándo sale la extracción? Lo echaron para el año que viene Para meterle más caña Pero bueno, tenemos el otro ¿Cómo se llama? El otro lo han anunciado, sí X-Define, creo que se llamaba X-Define Que es como un counter O sea, como un counter Como un Call of Duty Hostia, ese no lo he visto ¿No? Han sacado un Free to Play Haciendo un mashup De personajes de Tom Clancy ¿Ah, Free to Play? Sí ¿Tiene pinta de que es Free to Play? Sí, sí, no lo dijeron No he visto nada, no he visto nada No he visto nada ¿Y cuándo sale? ¿No tiene fecha o sí? Creo que sí A ver si encuentro la página ¿Qué día fue cuando hicieron eso? Hace poco, ¿no? La semana pasada Hay unas manitas por ahí, yo creo Sí, yo me acuerdo Un vídeo así corto Y dijeron, mañana lo presentamos No sé qué Por ejemplo, mira Lo tengo por aquí Se llama X-Define Free to Play Y el 5 de agosto sale Como una especie de alfa Es decir, en Nightmare No, una especie de alfa Pero bueno, las alfas No suelen ser estremeables No lo sé A no ser que tengamos promo, ¿no? Yo creo Claro, eso es No, hay un playtest Hay un playtest El 5 de agosto El 5 de agosto Hostia En Estados Unidos Me han dicho a mí A ver si suelta Y le dejan acceder A ver A ver lo que sale ahí A mí los 2 clases Siempre me gustan un montón A ver si Yo cuando lo vi Era literalmente un Carlos Dutti Era pegarse a todo Con la gente No sé qué Con habilidades y personas A lo mejor de otros juegos de Ubi Pero tenía buena pinta No habrá que ver Algo más rápido, ¿no? Sí, sí, más Mucho más, sí, sí No está mal, no está mal Ahora hay que probarlo Tiene buena pinta Hay poquita información actualmente Como para decir A ver si sacan un trailer Bastante bien Ahí sacan un trailer Mira, te puedo pasar por aquí El trailer que dos sacan Vale De hecho, mira Lo pongo por aquí Para el grupo este Es pequeñito Sí, pero más o menos Te haces una idea De lo que Ya, ves que al final Los trailers siempre es como La versión rápida Luego igual Es un ¿Sabes? Es un SWAT 4 Que no lo va a ser Pero Esa puedo poner a ver Mira, aquí hay cositas A ver Ese Hostia, pues estos delatan encima La verdad que me parió Espérate A ver, ¿qué más está? No, igual eso yo Qué mala que se delatan Entonces es el bim bim Ya, pero A ver, lo he puesto A ver, lo he puesto a poner El canal oficial de Ubisoft España Mientras que no está patrocinando Claro Vale, empieza el segundo mapa, ¿no? Eh, tercero Eso Bueno, es que A ver No, es el segundo El segundo mapa Queda 3 de las medidas Gente Bueno, es el tercero El segundo, pero claro Bueno, claro El segundo no es Que vemos nosotros Como Wizzards llevaba un mapa de ventajas Sería como el tercero Este, este El mapa es favorable a Mogistar Pero Wizzards va a 2-1 Pongo ese, ¿vale? O sea, un Wizzards 2 Ese sí, vale Wizzards España Uy, no, no El latano Hoy no Hoy no Gracias Ahí está Uy, ¿han tirado flores? ¿En serio? Hay personas muy buenas, ¿eh? Yo es que no he terminado O sea, vuelto a mismo Yo es mi experiencia personal Yo no he terminado de coger la gracia Es un personaje Es bastante guapo, ¿eh? Es un personaje muy, muy bueno Uy, tache Porque te rompe todo Claro También Pero tal cual O sea, no es para matar Sino para romper cosas Y es perfecto Porque en nada que salta Y lo activas Te vuelves invulnerable Y no puedes quitarlo A ver En picks de defensa Khaith Uy, ma Khaith, 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 Khaith Otro ¿Hace Khaith? Khaith tiene Es como Bandit O sea, tiene un pirulo Que electrifica Pero además tiene un par de armas Duras La diferencia entre Bandit Y Khaith Es que Khaith tiene un aparato Que tira y electrifica Así que no es Que tengas que ponerlo No, no Lo lanzas Como si fuera Te vale para, por ejemplo Bloquear también un techo Y luego trae la escopeta Que ojito con ella Y la AUG Que era un poco es mala Y mira para quitar info Ojo con los baneos Vale Gente Pongo la predicción Porque he puesto El segundo partido Vale, que en el segundo partido Ha sido Wizard Vale, vuelvo a hacerlo de nuevo Pero con el tercer partido Aunque, vale No voy a hacerlo Porque a la City Media Tenemos que darle hosteo a ellos Vale, entonces no voy a hacerlo Es que ya lo tienen casi hecho Wizard, tío Lo tienen ya casi Le falta muy poquito Uy, un Leon Ojo Que entra un Leon El Leon a tope Igual le hacen estos picks Y Ana y Leon Ojo Que va a doble Doble obtención de info Pero solo un hardbreacher O sea Raiders en esta ronda Se la juega un poco Lo van a quedar O se lo van a quitar Y... Nada, se lo van a quedar Aunque si lo ha cambiado Cambio a Goyo Vale, no teníamos sentido Luego, Oryx Me resulta El pick curioso De Wizard Pero bueno También es un buen Personaje Porque Oryx Para quien no lo conozca Es un personaje Es el único que puede Saltar trampillas Con lo cual En vertical Puede hacerte un retake Muy perro Ah, pero al final Se van a quedar al lío Me resulta muy curioso Como entra Raiders Entra con mucha información Pero poco bridge A ver como lo hacen Y luego en defensa Tenemos Ojo, en defensa No tenemos nada de De extra defensa No tenemos ningún Mute Ni ningún bandit Curioso Muy curioso Vale, justo me ha preguntado Yo también eso A Socer Tenemos un bloqueador De granadas Thunder como fuego Que por cierto Si no lo conocéis El personaje del icono verde El de Thunder Tiene un escudo Que por dentro Lleva una bolsa de fuego Cuando él pega Es un tiro Es como un molotov Sí, el de verdad Es como un millón de gasolina El de escudo que lleva ¿No? Sí Luego está David Con Metal Gear Lo siento siempre Llevaré Metal Gear Por el brazo rojo No hay otra Ah, vale Es que algunos que he perdido bastante O sea Empecé a terminar de jugar Cuando entró Goyo Y demás Dejé de jugar La última season Que jugué fuerte Pues eso es Finales del año pasado Yo creo Más o menos Mediato Cosita así Dejé de jugar muy fuerte Pero porque ¿Te aburrió algo O solamente No, no, no Porque empecé Con otras cosas Y ya está No por nada más En juego dedícale muchas horas Sí, sí, sí De veras Yo me caso Eso que tal Que la peña con la que juego Termina cansando Y al final Es como Tardo tres semanas En hacer una prueba Vale, paso Pero no Pero el juego Es gente Ubisoft Es porque Bueno, la gente Se cansa rápido De las cosas Pero el juego Es muy bueno ¿Vale, Ubi? Sí, sí, sí No, no El juego está muy guapo No, no A mí me seguiré gustando Sí, sí, sí A mí también Ya a día de hoy Lo volveré a jugar O sea El problema es eso Que no tengo tiempo Prácticamente Pero seguiré jugando El hecho es que Tengo más a hacer Extraction Porque soy más Más fan de los zombies ¿Te gustó el Extraction, Serpy? No lo llevo O sea Yo sé Hasta que no lo juegue No tiene nada O sea A mí me pones Tiros y zombies Y es como Lo voy a jugar Sí, no, no Igual Yo es que hice Hice la triquiñuela Y lo probé con una Porque se suponía Que a los creadores De contenido de reses y tal No se lo iban a dar Y así fue Pero le pedí la cuenta De un suscriptor Y pude jugar Un alfa que hiciera ¿Has mirado? Sí De cara a Ubi Nunca hice nada Pero Personalmente sí que me gustó Aunque haya tenido así Un poco más De malas críticas El juego Tal y cual Pero porque la gente Se espera que sea Un Rainbow Six Pero Sabes Con zombito ese por medio No se espera que sea Como historia No lo sé De nuevo Hasta que no lo pruebe No puedo hablar Pero Es que ya el pretexto Me... Uy, 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 uy Uy, el escudito Ahí se lo cargan Uy, ese ángulo Le han hecho pupita Sí, sí, sí La has jodido muchísimo tú La has liado bastante De momento la ronda Está dura Sí, es Axofer Estamos con Axofer, gente Estamos con Axofer, Máquinas Serpy Y WeHeavy Y Thunderbird Que es la nueva Pero Thunderbird No la pueden usar Hasta la siguiente Porque el último personaje No se puede jugar Hasta la siguiente season Sí, dejan como una temporada De... Como de espera De nerfeo En esta Estamos usando propiedad de flores Que bueno No porque lo han baneado Pero... Sí, pero más que nada Es porque Para que todos tengan El mismo tiempo de prueba Es decir, el personaje sale Yo qué sé Ha salido hace mes y medio Y la competición ya está en marcha ¿Sabes? Para que no sea un personaje Que meta otra dinámica Que no tenía anteriormente Antes de empezar la... Exacto, es para darles tiempo a todos Sí Vale, vale, vale Y yo creo que es Andermit Uy, 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 uy Ahí va Ojo Uy, 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 uy Ojo, que solo queda a Villordo sin vida Ooooooh Qué va Eso estaba... Eso estaba perdido Que se volantar, compañero Estaba muy perdido Estaba ahí tomando descanso Como le faltó tanta info, tío Ya Al primero que le pilla por la espalda Vale, pero el segundo Ya se tenia a coler Al menos un mínimo Hombre Si le dice el otro Oye, que viene un tío arriba Sigue mirando abajo Un poco ahí Buf, eh Ya, pero si vas frustrado Se te olvidó del call out O sea, es que hay muchos Muchos conceptos Es que estaba muy quieto Eso es lo primero que he esperado Sí La pillada que le ha pegado, eh También digo que Ha tenido mal timing Porque estaba descubriendo Al que estaba plantando abajo Entonces estaré cubriendo otra puerta Por ejemplo El salto a ese Villordo Tampoco Yo creo que De nuevo Raiders está Muy desanimado Por lo que ha pasado Y además No he visto el primer partido Pero el segundo No lo han hecho tan mal Para Para este derrame Que han metido Ahí van con bastante confianza Ahora Hay que dejar Hay que dejarlo ya Al juego Vale Pues Ha sido un placer Que vayan a jugar con vosotros Ha sido muy bien Sí Ha sido muy bien Si no también Todo lo deseable Será un placer Realmente Un placer Nos vemos Venga gente Nos vemos Adiós Vale gente Voy a dejaros ahora mismo Con Con Ubisoft Vale Perdón Con el partido Lo seguís viendo Ya sabéis Clamación Nationals Vale Tal cual Nationals Y así vais a Pues eso Al directo directamente Pero bueno Igualmente Os doy stream Vale Os doy hosteito Acabamos por aquí el directo Gracias Ubisoft Por participar Este tipo de directitos De contenido Así que yo Encantado ¿Por qué temas? Porque es contenido promocionado O mejor dicho Es un stream promocionado Vale Así que nada Le damos un hosteito Y nada Igualmente Lo seguiré viendo Por aquí por el chat Vale gente Un placer Nos vemos Adiós Muy buena gente No conocía A Xocer Muy buena gente La verdad Personalmente Me ha caído muy bien Lo conocía La verdad No conocía exactamente Nada de él Pero nada Solo que había hecho Hace poco Una entrevista De tal Y que nunca me enseñó La cara Pero ya está Muy buena gente Te digo Muy buena gente Me gusta Mi gente Me despido Adiós A los demás Si valía Os conocía Pero eso no digo nada Son muy buena gente Todo Adiós Adiós